Vaya, vaya, vaya Si, videollamada Tiro a mis cojones Videollamada Tiro a mis cojones Que me invento para el señor Lara Que me he quedado dormido, ya está Así me pilla Lo de que he estado en casa de Maddy Se lo voy a dejar a huevo Se lo voy a dejar a huevo A ver, mensaje de audio Intento llamarte, intento llamarte, intento llamarte Obedilla, cuando te despiertes Si es que te llegas a levantar, maldito imbécil Quiero que hagas una cosa Llama a la prisión federal de Marbella Y diles que solicitamos de Marbella Media Una entrevista con el exalcalde Raúl Salinas Que es primordial tenerla cuanto antes ¿Qué? ¿Cómo que Raúl Salinas? ¿Cómo que Raúl Salinas? ¿Y cómo llamo a la prisión federal? No me he enterado de nada, gente No he podido ver el rol He estado, he estado Vale, voy a llamar al señor Lara ¿Hola? ¿Señor Lara? ¿Sí? Está borracho No ¿Seguro? ¿Con quién hablo? Eh, con pobedilla Que me acabo de despertar Perdón, que es que me he quedado dormido No me va a sonar despertado Te quiero mucho Vale Bye Mua Eh, eh, eh Me acabas de enseñar a la te quiero mucho Hola, buenos días Perdón, que me he quedado dormido ¡Hombre! Pobbedilla, vidillo ¿Cómo estás? Oye, que Eh ¿Sabéis dónde está el señor Lara? Ha muerto Fallecido No, no ha muerto Acabo de hablar con él Ah, pues porque inventas No, porque me acabas de decir Te quiero Parecía que estaba borracho ¿Cómo? ¿Cómo? No, te Lloré, te lo juro De verdad, Martina Me acabas de decir Te quiero Quizás sí que se está muriendo Claro, igual sí Claro, igual me ha hablado desde el cielo o algo Bueno, a ver No sé dónde está Pero Tenía que comentarle también algo Pues Llámalo ahora Aprovecha Si le tienes que subir una pedida O sea, si le tienes que pedir una subida de salario Aprovecha ahora, ¿eh? No, eso ya lo ha hecho Oliver Y no se ha mandado a la mierda ¿Pero por qué Oliver le pide una subida de salario? Por probar Sin más Pues sí, señor Lara ¿Cómo le vas a pedir eso? Bueno Pero Ha probado Y no ha funcionado, ¿no? Básicamente no El señor Lara Me ha pedido una cosa muy rara O sea, ¿tenía el teléfono de la prisión federal? Ah No Claro, no es el típico teléfono que tiene uno, ¿no? No, no Por lo que sea no suelo llamar allí Voy a ir a la poli A ver si me lo dan o algo Pregúntale a Gordon Sí, le voy a pre... ¿Tenía el número de Gordon? No Vale, pues voy a ir a la poli Espera, espera, escucha Lo tienen las pilis ¿Es de Gordon? Maripili, creo Vale, vale Pues te lo voy a pedir Gracias, Lloren Ah, pues pásamelo Martina, porfa Martina, claro, si tú eres poli Pues ven al Beris ¿A dónde voy? Beris ¿Eso dónde está? Por el centro para abajo ¿Alguien me puede recoger que no tengo coche ahora mismo? Bueno, no, creo que tengo el coche aquí aparcado Espérate Ahora os aviso Mándame ubicación, porfa, Martina Que no sé dónde es eso De blanca No entiendo nada de lo que ha pasado No entiendo nada Vale Entiendo que han pasado cosas Y yo no me he enterado Así que Bien, intentad leerle el chat Poco ¿Vale? Por si la gente hace MG Para que no tengamos que poner modos motes ¿Vale? Así que escribid lo que queráis No pongamos modos motes Por favor No hagáis MG ¿Vale? No me contéis lo que ha pasado en el stream de Juan Prefiero enterarme ¿Ese es Valentín desnudo? No, claro Hola Hola Soy Erpe Hola Hermen ¿Ese era Valentín desnudo o no? ¡Flipa, cabrón! Voy a ver si ese era Valentín desnudo ¿Vale? Tiro Tiro no está bien Hay que buscarlo Pobre día ¿Qué, qué, qué, qué? Me había llamado y parecía que estaba como drogado No estaba bien Y de repente ha hecho un woof Y me ha colgado Claro, claro, claro Si te lo he dicho Y, oye, ¿y Valentín? No lo sé Llámale por teléfono Vale, llamo a Valentín Vale, ya vale De blanca y azul Con su camisita y canesú Vale Mataron a todos Ahora pues el dueño de Marbella Media Click Pues ella Valentín Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Eh, pues todavía tengo un poquillo de la gaña De la gaña Porque me he quedado dormido No me ha funcionado despertado hoy No sé por qué Eh, el... Sí, espera Que me está hablando el chocho de Valentino Dime, Sara Ya, pero yo intenté quitárselo y no sale Eh, no sé Sabéis que no sé cómo se puede Pero, Valentín El señor Lara está bien Que lo he llamado y me ha dicho Sí, le estaban operando de fibrosis Ven al hospital Ah, vale, voy al hospital Rapidito Vale, voy, voy, voy Vale, tranquilos Eh, el señor Lara Lo que pasa es que le estaban operando de fibrosis O sea que tendría anestesia o lo que sea Eh, voy a ir al hospital, ¿vale? Ahora, ahora os veo Vale, vamos al hospital Vale, perfecto Lo que conduce es pobedilla Qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Qué barbaridad de conductor, loco Me tendría que haber cambiado Pero bueno Tengo que llamar a Gordon Pero no me han pasado el teléfono todavía Se lo voy a pedir a este Uno pa' uno como en el Fortnite En tu barrio Te caigo en cinco ¡Señor Lara! ¡Señor Lara! Uy ¡Ey, ey! ¿Dónde está el señor Lara? Eso digo yo Si yo acabo de llegar Lo perdí Pero como que Como que la has perdido Shimshanga ¿Cuántos años tienes, Antonia? Uy, perdón ¿Pero cómo has perdido a Artino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas que me lo... Señor, puede que haya un atentado de terrorista Valentín, ¿dónde estáis? Tiene el hospital dando vueltas Estamos en la cama del hospital Oliver, puedes ir a buscar a Povedilla Está en la entrada ¿En qué cama estáis? Ahora, la suya Dice Tino que te mueras, Povedilla Ahora te vean Pero si me ha dicho que me quiere Oliver, buenos días Muérete, muérete ¿Por qué me dices esto, Oliver? No sé, me ha dicho el jefe ¿Sabes? Palabras para ti Que te mueras Pero si me ha dicho que me quiere hace un momento Ah, eso no sé Vete, es que está muy sedado Voy, voy Que... Habla con Shimizurri ¿En el Shimizurri que ha perdido a...? ¿Eso qué es? ¿Una salsa para un filete? ¿No se llama... ¿Nuestro compañero no se llama Shimizurri? ¡Shimichanga! ¿Cómo que es Shimizurri? ¡Eso es una salsa argentina! Ah, vale, vale Habla con Shimizanga Que está desesperado diciendo que ha habido un atentado Que han... Que han perdido al señor Lara Pero que simplemente... Ah, no, por aquí hay que ir Vente por aquí No, no Pero que es mentira, que es mentira Por favor, eh Que no está en su mejor momento el señor Lara, por favor No te preocupes Oye, por favor, por favor Dejarle la intimidad necesaria Oye, oye, pero, pero, pero... Ay, doctora Zara, ¿qué tal la operación? Hola, pobedilla Pues ha ido muy bien la intervención Se está recuperando de la anestesia ahora mismo Vale ¿Le ha quedado mucho pellejo? ¿Cómo que pellejo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, pobedilla? Me ha dicho Valentí que era una operación de Fimoci Eh... No, exactamente ¿Es eso lo que te ha dicho el señor Lara? No, me ha dicho Valentín Valentín Ya... Bueno... Hola Ya sabes Esto es secreto confidencial, paciente Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas ¿Cuánta seguridad? Ahora, ahora lo hablamos Voy a ver al señor Lara Sí, sí, sí Ahora nos vemos Ay, 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 ay ¿Cómo estás, señor Lara? ¡Pobedilla, vete! Vale Está bien Afuera Afuera, mijo Pero... Yo le dije, aunque se vaya, se va Pero... ¿Cuánto pellejo le han quitado? Pobedilla Acércate un segundo Voy Pobedilla Me pone muy... Muy nervioso Cuando... Usas esa maldita camiseta de... De vaquero gay de la montaña ¿Puedes, por favor, ponerte decente? Pero... Dejar de hablarle al... Oliver Perdón, perdón, perdón Sal, ¿a qué momento? Me... Voy a cambiarme, ¿vale? Pero... ¿Está usted bien, señor Lara? ¿Pobedilla? ¿Sí? Qué mal folla tu madre ¿Que te ha follado a su madre? Sí Abuelo, no pasa nada Tiene que correr la cera abierta Porque no me lo quiere decir Pero vamos Lo ha puesto por el culo Pero, señor Lara Está usted... Está usted en calzoncillo Cedao ¿De verdad tiene que insultar a mi madre En esta situación? No le ha insultado Te está informando que se la ha chuscado Sí, pero encima ha dicho que folla mal Que mi madre ha follado con muchísima gente ¿Qué? Pobedilla Mira esto Uy Qué bien le sale Qué bien le sale la pedorreta Qué bien, qué bien ¿Qué le pasa? Pobedilla, mira esto Uy, el elefante Qué bien lo hace Qué bien lo hace el elefante No se saque la trompa Valentín, ¿qué le pasa? Que le han operado de fimosis Es que no estoy seguro De si era fimosis o no Igual le estoy metiendo la pata A mí me ha dicho la doctora Que no era fimosis, ¿eh? Ay, te vas a fiar más de la doctora Que de Valentín Vale, vale No, Valentín A ver, la doctora la ha operado O sea, yo qué sé Pero claro Ya, de hecho me ha dicho Es secreto confidencial Claro, pero es que Valentín Profesional Voy a aumentar la dosis de morfina Madre mía Ya me voy a llevarlo a la selva Valentín, una cosilla ¿Cómo se usa la mierda esta De lo del gotero? Tiene que girar la roca Gira la roca para la izquierda Vale No, no, perdón Para la derecha, para la derecha Que se lo corta Para la derecha, para la derecha Martina Dime corazón Ahí, ahí, ahí Ya sale, ma Ya sale A mí, mí, mí A mí, mí, mí ¿Qué me quieres hacer eso? Oye, Martina ¿Qué pasa? Yo le pregunto Ah, pero luego yo digo Que se corre en el culo Y soy un... Valentín Es que eres Eres muy específico Soy real Valentín Un hombre más sincero que yo Valentín Una cosilla Una cosilla ¿Me puedes pasar el número de Gordon? No lo tengo Yo sí lo tengo, topa Pásamelo, pásamelo, Martina Es que Pásamelo a mí también, Martina Me ha dicho Señor Lara Me ha mandado un audio Que cuando me despierte Llame a la prisión federal Para que me den Para que me den una entrevista Con Raúl Salinas Para las 11 Para voces de Marbella A ver, yo creo que este hombre Para las 11 no está bien, ¿eh? Hostia Que no llegamos a la gala No llegamos Pero ¿Raúl Salinas quién es? ¿Por qué queremos una entrevista con él? O sea que Raúl Salinas es el antiguo alcalde de Marbella Sí, eso me ha dicho Un abogado Que, bueno Se metió en ciertas movidas Y acabó siendo un corrupto Como alcalde Y como abogado Vale ¿Ya sabíais que yo soy abogada? Ah Yo tengo nociones Tú eres Tú sabes muchas cosas, ¿eh? Martina ¿Has visto? Es que yo sé de todo Ha sido poli, abogada Personas de tiempo Vente urgente Vale, pues voy a averiguar lo de la... Lo de la... Entrevista, ¿vale? Vale, vale Ahora os ve Martina, perdona que te mueva Así está el mejor, la verdad No se lo puedo contar aquí ¿Por qué? Porque es harto... Sí, dígame Eh... Señor Gordon Sí, dígame ¿Quién es? Soy Little Papa ¿Qué, qué, qué? ¿Usted es el Papa? ¿Qué es usted el Papa? Little Papa Tronco Smilers ¡Agarra, agarra! Ah, ah Pero... ¿Usted no es el señor Gordo? Le he robado el móvil a ese pringado Ah Pues se lo puedes devolver un momento Que yo tengo que hablar con él Era un segundo que te lo paso ¡No, no, cabrón! Dime Eh, hola, señor Gordon Una preguntilla Soy Manuel Pobedilla ¿Quién es Manuel Pobedilla? Manuel Pobedilla, el becario de Marbella Media Hemos estado varias veces juntos ¡Ah! Vale, vale, vale Pobedilla el de Marbella Media Vale, vale, perfecto En verdad me estaba haciendo el interesante Sí que me acuerdo de usted Ah, vale Es que no teníamos nuestros números Pero me lo ha pasado Martín A la del tiempo Que lo tenía Ah, pasando el teléfono De un comisario sin su permiso Bien, bien, perfecto Ya tenemos un delito Para apuntarles a los de Marbella Media Genial Vale, vale Cuénteselo a Marbella Media Para que le hagan una noticia Eh, Marbella Media Me pela la verga Vale, se lo comentaré al señor Lara Sí Eh, una preguntilla Eh, la prisión federal ¿Cómo puedo contactar con la prisión federal? Eh, ¿cómo que contactar con la prisión federal? ¿Quién hay en prisión federal? Eh Que requiera de su... De llamarle... ¿Con quién quiere hablar de la prisión federal exactamente? Es que no me entero muy bien del tema A ver, quiero hablar con un tal Raúl Salinas Que por lo visto es exalcalde de... De Londres o algo así De Marbella Ah, de Marbella, perdón Eh, pues... Tengo que hablar con él Tiene que hablar usted con Raúl Salinas Sí Pues... A ver, pude intentar conseguirle una visita ¿Qué es para algún tipo de artículo o algo parecido? Sí, es para traerlo a Marbella Media A Voces de Marbella Bueno, más que para traerlo Será para que Voces de Marbella vaya a la cárcel, entiendo Bueno, sí, sí Claro, porque entiendo que no podrá salir Con un policía ni nada, ¿no? Vamos allí a hacerlo En principio Si... Se podría valorar con un juez Pero si consideran que hay riesgo de fuga No le dejarán salir Vale Yo creo que puede quedar interesante Hacer Voces de Marbella Directamente en la cárcel con él Podría ser, sí Podría ser un formato, la verdad Interesante Vale Pues... Y podríamos concertar para... Sé que igual es un poco precipitado Pero para esta noche La entrevista Hostia Eh... Pues no lo sé, la verdad A ver... Tendría que mirar... Tendría que hacer unas llamadas Vale, pues... Eh... Que igual... Igual no podemos Porque igual el señor Lara no puede, ¿eh? Pero... O sea, igual Para lo antes posible Si puede ser traducido Vale, vale Y si no, pues ya vamos viendo Vale, vale Perfecto Lo intento mover, ¿vale? Vale, vale Perfecto Muchas gracias, ¿eh? Eh... Comisario Hasta luego, Povedilla Hasta luego, que vaya bien Gente, Povedilla tiene que hacer esto ¿Por qué pensáis? ¿Por qué pensáis? Que Gordon O sea, que Gordon Que... Eh... Tino Le dice a Povedilla Que consiga la entrevista O sea ¿Cómo va a conseguir Povedilla Hablar con la cárcel Si no es así? Por favor Es mejor Es mejor Es mejor para lo de Povedilla Es absolutamente gilipollas Calma Calma Y además Otra cosa Si le acabo... Le acabo de... De decir a Valentín Que iba a hablar con Gordon Para esto Ahora me van a echar la bronca Está como fina Está colocado, sí Hola Hola Bueno, me parece que me estás Después, por cierto Hablaré con usted después Sí, pero Nicolai 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 Acércate un segundo Ah, usted es el señor Debe decirte algo ¿Qué pasa? Acércate, acércate aquí Es difícil de definir Donde estás A ver Sí Está aquí Ok Bueno, ahí te va Ok Escúchame ¿Vale esto? Paseando Te puedes ir, Nicolai Pues sí, no te preocupes Estarás muy ocupado No, 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 no Por favor Está colocado Nada, tranquilo Es de Aersoft Es de Aersoft Ah, vale Buen día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor Lara? Povería Povería Se deja salir Antes de entrar Dime, dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llore, no llore ¿Qué pasa? ¿Me pasas mis pantalones? Tengo un programa que hacer Sí, me acabamos los drogaditos Qué bien Claro ¿Dónde están? A ver Los grises Los grises o los de cereza ¿Cuáles son los suyos? Los grises Pobre de ella Oye, ¿y si me enchufo yo un poco de eso? No ¿Y si tú te enchufas a mí? Tome, señor Lara Pero incorpórese con cuidadito, ¿eh? Sí Sí Pero la doctora Sara Ha dicho Llama a la doctora Sara Y dile que estoy perfecto Y que tengo un programa que hacer El invitado de hoy Martín el elefante Pero No, el invitado de hoy no iba a hacer Raúl Salina Sí, sí, sí Aquí estoy Pero No, vengo Ah, de acuerdo Perdón Hola, bombón Hola, Tino ¿Cómo va esa anestesia? Bien Creo que ya me va bajando Pero es que tengo un programa que hacer A las 11 Sí ¿Crees que ya pueda irme? Bueno Puedo introducir Un tratamiento Que acelere el metabolismo Para Bueno Pues eso Que el efecto de la anestesia Se baje más rápido Es posible que Es que siento Como si el efecto Se hubiera incrementado Inexplicablemente Hace un par de minutos Bueno Inexplicablemente Es que la subió la ruedita Estos de aquí No es que Valentín Valentín Oiga Valentín, por favor Esto es un hospital No intervenga Con estos instrumentos médicos Tan peligrosos Valentín terrorista Valentín Ya te ha caído Valentín No me gusta tu novia nueva Tino ¿Cómo que tu novia? ¿Tú renal? Mañana abro Sí, sí La nueva, la vieja y la ex No, pues encantada Porque también soy la novia Mentira Mentira No, no mentira nada Mi única novia Es la verdad El elefante Martín Ya vendremos por la bendición ¿Cómo que la nueva, la vieja y la ex? Sí, un momentito Adiós, kilipollas La nueva La vieja La ex Si el paciente de apendicitis ¿Se encuentra todo bien? Oye, Tiro Cuando me preguntaste por la lealtad Esto es lealtad Tú sabes cómo soy yo Con la gente que no soy Y que no Tú sabes, ¿eh? Te lo pregunté yo Te lo pregunté yo Señor Lara No me sabes los cálculos Ah, señor Valentín ¿Podemos hablar en un segundo? Señor Lara Cuando ha dicho La nueva, la vieja y la ex Estaban Martina La doctora Zara La vieja es su madre Con tus lentes pendejos Y tu peinado de pendejo Y tu actitud de pendejo A ser el mayor pendejo Del concurso de pendejos En el cual solo participan pendejos Profesionales Y a ti no te dejan entrar Porque ya tienes demasiada experiencia E incluso te consideras El maestro de los pendejos Pinche pendejo A ver, yo el peinado Me lo veo bien, ¿no? ¿Sabes qué? Incluso participarías Pero perderías por pendejo Hay que ver Lo que hace la droga a la persona Dicen cosas que no piensan Y yo tengo una pregunta ¿Le está siendo infiel a la doctora? ¿Le está conmigo Y con la madre de Pobedilla? Pregunta Sí No, 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 no Vale, venga, va Qué bien A ver, respondo a Mario Eh, Valentín ¿Podemos salir un momento? Joder Que veo que acabarte quedando Se fueron Perdón, doctor Azar Ya está Sí, perdón Es que tenemos el hospital Lleno de pacientes ahora mismo Eh, Tino Estaba diciendo Que puedo Inyectar un tratamiento Valentín Eh He hablado con Gordon He conseguido a Raúl Salinas Le podemos hacer La entrevista en la cárcel Pero no sé si va hasta para hoy No, pero hoy no Mañana Ah, mañana Vale, vale Pues le llamo y se lo digo De estos Vale, vale, vale Pues le llamo y se lo digo Sí, dime Pobedilla Señor Gordon Eh, he confirmado Que no es para hoy la entrevista Igual para mañana O para pasado Si la podemos ir gestionando Y ya le confirma el señor Lara Cuando salga del hospital Vale ¿Qué está en el hospital, señor Lara? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha muerto? No, que le han operado de fimosis ¿Le han operado de fimosis? A ver, en realidad no sé De qué le han operado Pero Valentín me ha dicho Que es de fimosis La doctora me ha dicho que no Pero que no me dice de lo que es Entonces Yo para mí Le han operado de fimosis Vale, vale, ok Perfecto Bueno, pues me encargo De mover lo del Lo del alcalde ucho ese de mierda Vale Perfecto, comisario Muchísimas gracias, eh Venga Hasta luego, buen día Chao, chao Lo que curra, eh Chao, chao Sin más Sin más No, acabo de llegar A doctora Zara Estaba imitándome Porque es muy bueno imitándome Eh, pobedilla ¿Por qué vas descalto? Ah, ya Me estoy despertando Estoy Me siento mejor Sí Debería sentirte mejor Es posible, Tino Que todavía te quede Un pequeño resto De la anestesia En los premios Pero debería ser suficiente Para que puedas Llegar a ellos Vale No te preocupes Igual me iba a meter Antes de presentarlos ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Martina? Me llaman mi hija Martina Madi, madita Madita, mi hijita Madi, madita La más bonita Martina, te equivocaste De jefe Uy, qué resentido, Valentín Pero vamos a ver Bien, princesa Estoy terminando El procedimiento Que me hicieron hoy Y tengo un poco De anestesia No anestesia No anestesia No Anastasia Corazoncito Toma, una golosina Gracias, corazón No, princesa Oye, ¿me estás preparando ya Todo para los premios Florentino? Thank you, thank you Gente, ya estoy terminando Que tenía un hambre Me he comido un sándwich A las dos y media Me llevo desde las tres Díndome esto Madre, es una golfa Mi amor Dime Oye, qué barbaridad de tatu Te pedisque Realmente voy a acostumbrar A mi nueva personalidad Mi nueva personalidad Es que tengo un tatu En el brazo entero Bueno, en el Antebrazo entero Te la subí a mi mismo corazón Pero era golfa, golfa Vale Me da más punta Que las gallinas de Jerico Que aprendieron a nadar Adiós Gracias, Araceli Un segundo Tengo que enviarle un dinero A mi hija Gracias, Araceli Gracias a lo que os gusta Habrá gente que le guste Y gente que no Una personalidad adicta La tinta Bueno, no sé si me encuentro Yo en libertad De poder revelar Datos médicos De señor Lara Tino Tino ¿Puedo? Tengo problemas Ah, sí Un robarón banco probablemente Sí, de acuerdo El señor Lara Ha tenido que Bueno Pasar por un cateterismo Para confirmar Una arritmia ventricular Que ya llevaba Asomando en el Doppler Y en el electrocardiograma Y que bueno Se ha visto agravada Por diferentes eventos Como secuestros Chupar sapos Y bueno Un estrés Es real el tatum Hombre, claro Por eso he llegado tarde Hostia, que tienes la patata débil No me jodas Ah, pero yo pensaba Que era operación de catarata No, no Cateterismo Literalmente ¿Pero eso no es lo del ojo? No, no, no Le he introducido un cateter Desde la ingle Hasta el corazón Hostia, pues he recorrido ¿Por el pito? No, no, no La ingle, pobedilla Ah Lo que está al lado del pito, carillo Ah, vale, vale Eso es Ahí, ahí Él no tiene pito Así que no entiende mucho del tema No te preocupes Estoy irá bajando el efecto Si tienes Eh, señor Lara Eh Lo que me han cargado antes Del Raúl Salina Ya lo he gestionado Tenemos entrevista mañana o pasado Cuando queramos Vale ¿Quién es Raúl Salina? Usted me ha mandado un audio Y me ha dicho Hay un tal Raúl Salina En la prisión federal Con el que quiero que tengamos Eh Ah, ese, sí, ya Vale ¿Ya me puedo ir, señora? Señora amor Sí Eh, sí, Tino Puedes ir levantándote Muy despacito Ya Era muy fácil decirle Pregúntale a Magui Pero Pobedilla no diría Eso todavía Pobedilla está chiquito Para decirle eso Al señor Lara Se carga a Valentín Sí Sería venirsemos arriba Vámonos, caballeros Su esposa Ay Puta escamera Valentín Precisamente para esto Oye Zorro, no te vas Al final del PC Te he visto en Twitter Lo he visto Que te había apantallado Tú Tenemos el programa ya Los invitados van a llegar Ah, pero nos podemos acostar Roro y Orbas Es que no te había escuchado ¿Qué has dicho? Perfecto Tino No conduzcas Que te lleve alguien Por favor Sí, yo tengo el coche Y yo te mareo Besadando Oye, ¿me das una pastillita Para sentirme mejor? Sí, claro Toma ¿Yo que soy el segundo plato? ¿Qué segundo plato? Karen, lucha por tu señor ¿Cómo que exclamación, Martina? Lo que no sean Valentín y Pobedilla Corriendo yo al estudio Me quedan tan FB Soy Go Si supieras todo lo que he hecho Entre horas, Felipe O sea, ¿vas a entrar? ¿Pero vas a entrar o no? ¿Cómo que de largo? Cárgalo ¿A quién? ¿A ti no? ¡Bien! ¡Ústalo, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Venga! ¡A la Valentín! ¿Cómo, cómo? ¿Dónde vais? La van Coño, pues a A la media ¿Pero que hay que vestirse De otra forma o cómo? Claro, o que hay que vestirse Puta madre para luego Hostia, no lo sabía Pero es que me he levantado Muy tarde, timpanado Yo no lo tengo listo aún Vale, vale, vale Eh, yo no Yo no traigo Ufi arreglado, eh Voy a tener que ir a cambiarme Ahí está Ya decía yo que Valentín Que estaba más guapo que de costumbre De acuerdo Como ya te digo Fita, no importa las tareas Tienes que ver el stream Mucha calma Y Valentín Vamos, a la tarea A la tarea mientras ves el stream Yo hacía eso Sí, sí, sí Antes de que aparecieras tú Que lo cuidaba yo Moja es zorro, es zorro Bueno, esto no es una competición, Valentín Simplemente me preocupo por su salud Uy, 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 uy Eh, por favor ¿Podéis dejarme un momentito continuo? ¿Quiere decirme algo bonito? Valentín Ve a la intimidad ¿Qué coño? Te has puesto muy guapo, eh Yo no sabía que había que ir de smoking Pues son los premios, sí Le tienes que poner bien Vale, vale Celosín Vamos Vamos, Tino Chuchu Chuchu ¿Quién es Chuchu? Chuchu No me fío de la doctora esa, eh No me cae bien Pero, ¿Chuchu quién es? Hoy le haré al amor ¿A quién? A ti no, evidentemente, poverilla Ni a mí, ni a Valentín ¿Pero a quién? La boca seca Es que me como yo no, Almendra Señora, ¿quiere que le lleve? Creo que está un poco mareado, ¿no? Puedo manejar No te preocupes, muchacho No, manejo yo No, no Manejar, no, manejar Digamosle, Mohamed Que traigo un helicóptero Lo manejo yo No, no Creo que ahora mismo No se puede sacar Vámonos, ¿no? Mari, pili, pili, mari ¿Pero por qué estáis de gasolinero? Hola, gasolino ¿Habéis dejado trabajo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Entonces Hay que ir ya a Voces de Marbella Pero hoy no había programa Ya, pero Nos hemos perdido La chica es súper trabajadora Ah, vale Pero hay que ir de gala Hay que ir de casa a Voces de Marbella Oye, poverilla Me han dicho que te pagan una mierda ¿Tú quieres trabajo o qué? No, no Tengo mucho trabajo Lo que quiero es dinero Pues yo te puedo pagar más ¿Qué quieres? ¿Que me vaya el que rule a trabajar? Que no, que no Yo soy fiel a Marbella Media Bueno, puedes ser fiel Pero yo te voy a pagar más Gasolino ratero Eh, eh, eh Calma, calma Soy fiel Gasolino, puedes no gritar siempre Y tal vez, gasolino Te llevaron mi coche Yo tengo el mío aquí Tengo el mío aquí yo ¿Y mi Ferrari? La virgen, poverilla No lo podrías dejar más feo Pero si está guapísimo Me lo ha hecho Mohamed Uy, ¿y Mohamed? Eh, Mohamed creo que Que ha tenido un problema Eh, estomacal hoy Vale, poverilla Entra a la radio Si, yo estoy en la radio Creo, ¿no? Ah, si Claro Voy a ir llamando a los demás ¿Ok? Chanel, la reportera Chanel, ¿quién es? Ah, la de ayer, ¿no? La nueva que contrató No confío en ella, ¿eh? Normal, normal Con ese nombre Que será lo siguiente Que, eh, próximo de contra Tenemos que se llamar Louis Vuitton Chanel, ¿qué tal? Ah, por favor Ve a las oficinas de Marbella Media Gucci, ¿qué tal? Venga a la oficina de Marbella Media Gracias Valenciaga, ¿qué tal? Venga a la oficina de Marbella Media Prada, ¿qué tal? Venga a la oficina de Marbella Media Eh, ¿ya te pusieron tu letrero, Valentín? ¿Esto qué es? Eh, qué guapo, Valentín ¿Qué te parece? Valentín Como me ha quedado, ¿eh? Eh, Chibichanga Lo hace increíble Te lo tengo que decir No, como bien, no Oye, el tío no lo hará muy bien, ¿eh? Me han echado la mano Ey, Maddy muy guapa Los demás, rápidamente Al estudio de Voces de Marbella Tengo una idea para hoy No traigan invitados No puedo hacer la foto De esta forma Se quita cuando esto, o sea que No se puede tomar foto Me lo hago de cuenta Da igual, da igual Que me hagas la foto, o sea que No sale, o sea que ¿Pero qué hace, Valentín? Ah, bueno Yo voy a cambiarme Ahora vengo He cerrado el coche, he cerrado el coche Pero da igual Tengo que ir a cambiarme de ropa Buena suerte Lo he dado bien Lo de que, pobedilla En tres minutos Haya conseguido la misión de Tino Parece una bestialidad, ¿eh? Hola, pobede ¿Cómo estás? La mujer más bonita De todo Marbella Ay, no sé Pero yo estoy súper ¿Tú qué andís? ¿Qué eres tú? Ay, bueno Obvio Pero no quería ser tan novia Ah, vale Eh, pues Estoy cambiándome de ropa Que son los premios De tu padre ahora Y hay que venir guapo Sí Estoy súper liada con eso Porque tengo que hacer Todo yo, pobede Ah, que ¿Lo estás haciendo tú Lo de los premios? Obvio Sí, papi Siempre me encarga De ese tipo de cosas Ah, pues No sabía, no sabía Hola, buena Pero también me estoy cambiando Ahorita me mandas foto De cómo te pones Vale Yo me tengo que cambiar también Ok, pues Me mandas fotito Claro, claro, claro Pero es que es súper guapo, ¿eh? Sí ¿Qué me pongo? Bueno, pues Yo creo que algo así como Un smockingcito Un traje Una camisa Arreglado Vale, smoking ¿Y de qué color te gusta la camisa? Yo creo que Blanca Vamos a lo normalito Vale, vale, vale Perfecto Hacemos match En el out Te mando foto De que me pongo Porque creo que voy a ir de rosa Si quieres ir de camisa rosa Vale, vale Voy camisa rosa Dale La mía es como fuertecita Pero la tuya puede ser clarita Vale, vale Así hacemos match Dale, pobede Me mandas foto Besito Vale, besito Hasta ahora Hasta ahora Yo me estoy cambiando Para estar guapo A los premios A ver, voy a ponerme tetas ¿A ponerte tetas? Sí Yo creo que sí ¿Cómo se pone una tetas? No, en los brazos vas cambiando Ah, ostras Ah, pues eso no lo he visto yo Te va cambiando como un poco todo Ajá Hola, reinonas Hola Hola Ajá ¿Mola esto aquí? No Vale, me tengo que poner smoking Smoking con pajarita Yo creo No vean chat Ah, este está guapo Este está guapo A ver Y camisita por dentro A ver Poco, poco Pim, pum Vale, me gusta Me gusta Se rompe un poco Es por los brazos Llorel, ¿dónde estás? Eh, estamos ya Al lado 500 metros Corriendo Úscale, úscale Pantalón Este es muy ancho Yo creo que uno más Como de traje Ah, jefe El título será El mismo entonces Voces de Marbella y todo Vale Y me ha dicho Camisa rosa, ¿no? Esto es rosa, gente No es rosa No es salmón Lo más parecido es esto, ¿eh? Saco rosa No, saco rosa, no ¿Otro saco? Vale Hola 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 ¿Mola esto por aquí? Hola, hola No, no me lo estás No, no me lo estás Listo Pues listo Listo y listo Listo, listo Listo por aquí también, ¿eh? Eh, tiro Por aquí tengo arresto, ¿vale? Ajá Está el chico que te había quitado para voces de Marbella Por aquí estamos listos Que se vaya, que se quede Que se vaya Vamos a hacerlo el día de mañana Los demás Todos los trabajadores Los necesito ya en el estudio de Marbella Media Por favor Hola Gente, estoy jodido No tengo outfit, ¿eh? A ver, voy a hacer una cosa Mis outfits No Elegante ¿Te gusta más el blanco que el rosa? Y cambio colores Pues me gusta más el rosa, la verdad Es que yo creo que me queda grande la mierda esta, ¿eh? Tengo las tetas muy pequeñas Pues igual Yo sé dónde Ah, no Pues tienes las tetas más grandes Yo creo Que se pueden, ¿no? Hostia Cómo se mueve Vale, a ver Este me voy a Porque todo lo demás te queda pequeño La camisa es horrible, ¿eh? Vale, ahí Ahí sí, Simona Ah, sí Mira, estoy bien, ¿no, gente? Es que tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Puedo cambiar si no la camiseta A ver si encontramos otra Mira Ah, mira Así con chaquet Bueno, no, así Camiseta Chicos, ¿dónde demonios están? ¿Qué les vais a poner? No, yo otra vez Te voy con esta Yo tengo vais Vengan por favor a la cabina Voy a ir pasando gente En el programa del día de hoy Los necesito ya Vamos tarde Tengo La camiseta, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo Me estaba cambiando No se tienen que cambiar aún Para los florentinos Los florentinos después de esto Y tendrán 10 minutos Para cambiarse o así Nada Ah, vale Vale Vamos un minuto tarde Por favor Vale, vale, vale Que lo había entendido mal Ya voy, ya voy Luego cambio la camisa Luego cambio la camisa, gente Ya está Que yo pensaba que eran Los florentinos ya Los florentinos Puede ser más ególatra Que llamarle los florentinos Que ego tiene el señor Lara De verdad Pon música ¿Queréis música como ayer? Yo estoy en el estudio Pero me voy a lavar la cara Que es que ahora mismo Se me filtran los florentinos Vale, vale Pilimari Mientras tanto vamos iniciando Povería Te necesito en el estudio En cuanto antes Voy a ir Estoy ya, estoy ya ¿Ok? Vale ¿Pero quieres que compruebe La transmisión Señor Lara Eso es un no, ¿no? Bueno, sí Povería Está bien Hola, Jason Adelante Povería Espero la señal No sé si se escucha Que está callado Hable Si ha hablado Yo no lo he escuchado Ahora sí Está perfecto Perfecto, perfecto El coche es verdad Que hace cosa rara Que sí Lo voy a mirar Buenas tardes amigos Y bienvenidos sean Al programa del día de hoy De Voces de Marbella El espacio de opinión Más importante De la ciudad Es que hace cosa rara Yo soy el Tino Lara Y hoy tenemos un capítulo Bastante especial De Voces de Marbella Tengo que avisar Que estoy bajo los efectos De una anestesia Ya que tuve Un procedimiento médico Y tal vez El día de hoy Suelta algún que otro disparate Por el que pido disculpas Adelantada El día de hoy Amigos Se celebra un momento Muy importante Cada año En Marbella Media Y son los premios Florentino Unos premios Que entregamos A los trabajadores De Marbella Media Y estos premios Se llevarán a cabo Después De este programa Voces de Marbella Pero en conmemoración ¿Dónde está? Sí, Oliver Miembro de seguridad De Marbella Media Oliver no está ¿Dónde carajo Está Oliver? No está No está señor Lara No está Hola Soy Oliver Vale No recibiremos A Oliver Porque ¿Dónde carajo Está Povedilla? Luego lo contó Señor Vale Mientras tanto De hecho Ya que lo estamos mencionando Recibiremos a un becario El cual ustedes ya conocen Recibiremos a Manuel Povedilla Mi discípulo Uno de los más grandes orgullos De Marbella Media ¿Qué tal Povedilla? Hola ¿Qué tal? Un momento Me está llamando La doctora Sara Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal Povedilla? ¿Cómo estás? Bien Un poquillo dormido Porque me he despertado tarde hoy Vale Povedilla Primero que nada Es un honor Tenerte aquí En Voces de Marbella Por primera vez Quería preguntarte ¿Cómo es para ti Trabajar en esta empresa De comunicación Tan importante? Para mí Una de las mejores Oportunidades Que he tenido en mi vida Me lo paso muy bien Trabajando aquí Es verdad que a veces Es un poco peligroso Pero Porque viene gente extraña El otro día por ejemplo A mí me Me quisieron Secuestrar en directo Y una vez Al señor Lara Le clavaron un cuchillo Y también una vez Vino la puxaina Y vino también Una vez un gitano Que disparó aquí en el techo Cuando estaba Celio de Leones presentando Pero por lo demás Todo bien Cuéntanos ¿Cómo es trabajar Bajo el mando De un Auténtico Pilar del periodismo Español Florentino Lara O sea yo? A ver Es diferente ¿No? Es diferente A lo A lo que yo he hecho antes Porque como yo antes Hice un FP de informática Pues Claro No es lo mismo Es diferente Diferente Para bien ¿No? Sí 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 Claro Diferente Diferente en todos los aspectos Claro Sí Diferente Claro Claro Perfecto Cuéntanos ¿Cómo ha cambiado tu vida Desde que entraste a Marbella Media? Pobre día Pues pasé de cobrar cero A cobrar 10 euros Y después A cobrar 10.000 euros Y después de cobrar 10 euros Pasé a cobrar 20 10.000 euros 20.000 euros No Y de ¿Quiere que diga que sí? Sí Sí 20.000 euros Pero estas no son todas las personas Que hacen posible que Marbella Media Se lleve a cabo Recibamos por favor A un trabajador nuevo De Marbella Media Nada más y nada menos Que Danilo El chimica chimichangas Encargado de seguridad El día de hoy En las oficinas Adelante Danilo Buena buena gente ¿Cómo estás? ¿Qué tal Danilo? Bienvenido seas Hola Jason Para Marbella Media Y para mí Florentino Lara No, perfecto El sueño de cada persona Trabajar por un señor Tan exitoso No era por nadie Igual luego voy a por ella Pero Y que no siga El sueldo Lo bien pagado que es ¿Consideras que tu vida Ha dado un giro De 180 grados A base de los Amplios salarios Que damos en Marbella Media Depende Ahora ando con zapato De duchi Pantalón Versace A ver Si tu cara decir Que es lo mejor Y lo peor De trabajar acá ¿Qué dirías? No, pues solo le podría decir Puras cosas buenas Muy bien, ¿no? Lo mejor es que se aprende mucho Tengo que decirles Y lo peor Es que se acaba El horario laboral Eso sí Eso sí No saben la cantidad De empleados De Marbella Media Que me dicen Señor Lara Señor Lara ¿Por qué no hace Que el horario sea Más largo? ¿Por qué no duplica La cantidad de horas laborales? Yo quiero darle un poco De vida a mis empleados Y entiendo que Ellos necesitan Un poco de Libertad Por eso El horario de Marbella Media Ha pasado De un total De 12 horas laborales A 10 horas laborales Perfecto Y todos lo aplaudimos Y decimos Queremos más Queremos más Y tal vez Allá más En un futuro Danilo Tu determinación Te hará llegar grande Y muy muy alto A Marbella Media ¿Tienes algo más que decir Antes de retirarte? Nada más Saludos a todos Y que sigan disfrutando Este contenido De calidad Gracias Como tercera Y penúltima invitada Tenemos una persona Que ya han conocido Ustedes bastante En MM Noticias Vamos a darle la bienvenida A Martina Chica que antes daba el clima Y ahora es reportera De MM Noticias Adelante Martina Hola a todos Mis amores Hola ¿Qué tal Martina? Bonito vestido Por cierto Cuéntame Martina ¿Cómo es para ti Trabajar en Marbella Media Y cómo ha cambiado Tu vida? Potente ¿Así? ¿Por qué? Potente ahora Potente ahora Chaleco rosa ¿Se podrá poner chaleco rosa? No Si se puede poner chaleco rosa Esto pone rojo Rojo ¿Sirve? Me alegra mucho Escuchar esto Pero igual Pero igual El accesorio Calma Calma Igual El accesorio del cuello Me alegra bastante Cuéntame ¿Crees tú Que como reportera Tienes algún tipo de Admiración profunda Hacia la imagen periodística Que yo inspiro Y no levanten Y no levanten las manitas Ojo Rosa por favor Rosa Rosa Eso es algo Que sin duda alguna Es de lo más bonito Que me ha dado el periodismo Inspirar A jóvenes promesas A decir la verdad Y llevar la información A cada hogar De España No es rosa Martina ¿Tienes algo Que quisieras decirle A toda la gente Que te está oyendo Corbata negra Ya parece un camarero Gente También Alguna más básica Sin un color básico A corbata le queda mal Esta es la que se queda bien Si hay rosa Perfecto Muy bien Martina ¿Pero la habéis visto? Puedes irte por favor No hay rosa ¿no? Y por último Hoy invitado Pero no menos importante Tenemos a alguien Que trabaja en Marbella Media Desde la sombra Demos la bienvenida Al único Al intimidante Y poderoso John Moto Adelante John Moto Pajarita Le decimos aquí ¿Qué tal señor Moto? Que la lleve de lado Quisiera contarle A la gente De Marbella Media ¿Cuál es su trabajo En esta empresa? No hay rosa ¿Eh gente? Ya he terminado Le meto ok No hay rosa Martina Silencio en el estudio Por favor Ya casi terminamos El programa Entonces Salvas tú A los empleados De Marbella A través de una moto Silencio en el estudio Dije Calma Calma Perdón Mira si hay otra Pero la 116 De momento Bueno ¿Proteges tú A la gente De Marbella Media También de la puchaina? 116 ¿Ah sí? Mucho problema 116 Va a ser la 116 ¿Eh? ¿Eh? ¿1-1-6? Nada La 116 Gente Mira Míralo Míralo A poverilla Madre de Dios Y Creo que Bueno Aparte de Aparte de Un peluquillo Un poquillo mejor Mira así Marroncito Que le entra por dentro Y no se ve Vale Creo que Ha llegado el momento Amén Supongo Pues muchas gracias Señor Moto Por su labor En esta empresa Mira Ahí está Así un rollo Y esto Solamente Es un pequeño Puñado De gente Que trabaja En Marbella Media En un próximo programa Podemos presentarles Por ejemplo A Yorel Nuestro camarógrafo También A varias personas Como las Pilis Y nuevos empleados Que se han sumergido En esta empresa Hay que poner una gafa guapa Una nueva presentadora Y un nuevo conductor Además de Mohamed Una de Sol Que se han graduado Que lleva desde el inicio De la empresa Espero que les haya gustado Esto fue Voces de Marbella Y nos vemos el día de mañana A las 9 de la noche Para MM Noticias Y el A las 11 de la noche Perdón Para Voces de Marbella Tal vez Transmitamos los premios Florentino Que se llevarán a cabo A continuación En unos cuantos minutos Así que estén muy atentos Si llegamos a aprender Transmisión en vivo Desde la antena De Marbella Media Yo soy el Tino Lara Y esto fue Voces de Marbella Así ¿Cuál le pongo? Esa es negra Joder Que puede venir ahora Con nosotros ¿Y estas? No sé por qué Siempre le llamo a Fernando Te lo juro Que no le hago apuestas Bueno Tiene un nombre complicado Chicos ¿Dónde están todos? Los que no estaban En el estudio ¿Obedilla? Cuando he terminado Me he venido Para cambiarme Necesito que todos Me oigan Todos están en radio ¿Verdad? Sí He viajado La playbound Sí Todos en radio Todos en radio Escuchamos 3-4-1-45 ¿Sí o no? ¿La gafa? ¿Qué? ¿Yorel? ¿Qué pasó con Oliver? ¿La gafa? ¿Sí o no? ¿Yorel? Está potente Está potente Sí, sí, sí Está potente Está potente Está potente Mira, mira, mira Pobedilla Pero esto que es Pobedilla, loco Dios Aunque puede parecer También camiseta Interior Ya Yo creo que está bien Pues en mi cabeza No ha gustado Ninguna Hola, buenas Oliver Vale, lo cuento por acá Tenemos en este momento 15 minutos Para estar en el karaoke Cántame Todos con su traje de gala Más elegante posible No me gusta la corbata rosa Nada Vale, vale, cambio Es un traje de gala Más elegante posible 15 minutos exactos Y en la puerta Identifíquense como Trabajador de Marbella Media ¿Por qué tengo la corbata? Vayan llegando No esperaremos a nadie Para el inicio de los premios ¿Ok? ¿Por qué tengo la corbata? Adelante, andando ¡Chapú! ¿Cadena? Sí Aunque es que es muy recogida O sea, tiene demasiada manga ¿No? Sí Casi le he escrito a Artino Yo te dejo que elijas No, no le he escrito a Artino ¿No? Uf, me he cagado Me he cagado Pensaba que le había escrito a Artino Me he cagado Mierda Mierda, mierda, mierda Tengo una tía al lado Mierda, mierda 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 pobedilla, tío Accesorios cuellos aquí En negra, entonces la corbata Ah, sí Vale Premios Hombre, en fin No se puede confiar en ello Es la realidad Voy igual al Tino Se ha copiado al Tino de mí ¿Tú haces style? No, no, yo no Pero que... Que la acabo de ver de ayentamiento No Mierda Mierda Yo no sé Porque me las he hecho Una detrás de otra De verdad, Madi Bueno Pues ya va a estar Madi Falada conmigo Ey, pobedilla, eres tú Ey, ni me has reconocido Estoy guapo Te ves guapo, Diego Te ves guapo Gracias, gracias, gracias Oye, si mi changa A mí no me va a hacer un cartelillo Con mi... Con mi... ¿Quieres uno, pa? Me encantaría, sí Déjame, te tomo una foto Ponte ya Para dibujarlo Vale Pero ponte para allá Ponte una pose guapa Mira, esta es la... Vale, vale ¿Aquí? Sí, voltea Ponte como quieras, eh Vale, voy, voy Bueno, buenas ¿Así? Buenas, así mero La estoy tomando Aguanta Que tuve que empeñar el iPhone 15 Traigo el X Vale ¿O así? Ah, esa puede quedar más bien, eh Vale, así, así Así, así ¿Me haces buen culillo o no? Te voy buen culo, eh Pobre día Te ves bien, eh Gracias, gracias Hoy coges macizo Como toro Bueno Yo voy a ver ¿Qué me ha pasado con mi dinerito? Venga, que vaya bien Chimichang, ahora te veo Pobre día Pobre día Señor, ahora hay que preparar algo de los premios Y ya estoy vestido El Chimi es buena gente ¿Ves? El Chimi Es de seguridad Y sí que le gusto Pero, pero A Oliver No le gusto ¿Por qué, Oliver? Porque me odia a Oliver Por Dios Pero Maripilli va de gala Gala, gala Maripilli va de gala Pero de otro nivel De gala Vale, Pobre día Ve ayudando a Maddie Si necesita ayudar algo Vale, pero Maddie ¿Dónde está? Oh, qué guapos Están ahí los dos Que te vas a ensuciar El disfraz O sea, el Perdón, perdón, perdón Maripilli Vale, vale, vale Me voy, me voy Gracias, Pobre día Yo estoy aquí Y está cerrado, eh Voy a ayudar Voy a ayudar a Maddie ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abrirán en unos minutos, muchachos Tranquilidad, por favor No se dispersen No quiero estar llamando Uno por uno El que no esté Para el inicio de los premios No entrará Hombre, no pase usted por aquí Que tiene un teutro sitio ¿Qué venía? Marbella media A preguntar algo Venga, hombre Discántame por aquí Bueno, para que la vea llamar Si voy para allá El tino dijo que te cambies Ah No, no Creo que no No quiero tampoco Alarmar a nadie Pero Quería avisarles Que el que no llegue A los premios Florentino Está despedido Gracias Joder Les dije que significa Mucho para mí Ya lo sé Ya, pero es que no tengo vehículo Pobre día Se estaba espabileando Poquito a poco Poquito a poco Había gente Que el primer día decía Pégale a tino Es como Calma, chicos Llamita Gracias por el tiro 1 Bienvenida Thank you Thank you Thank you Gente, necesito mucho Tiro 1 hoy Para poder pagar este tatuaje Y el arreglo del coche Es atrás No, no Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Con arma ya sería demasiado Eh, Oliver Oye Ayer vi tu coche tirado Por ahí Por la ciudad No Te haría aparcado No, no Aparcado los cojones Estaba tirando medio de la carretera Por detrás de los estudios Ah, sí Porque tuve un problemilla Que te secuestraron también Bueno, ayer me secuestraron Pero, pero no, no Eso fue Lo del coche fue Que tuvo un problemilla Que tuvo un lavado de cara Instantáneo Así rápido Joyce Bienvenido, bienvenida Say que Say que uno te puede tirar uno Voy a entrar A ver si me necesitas algo No, está cerrado Dice que abra Y entramos Hola, hola Hola, Maddy Eh, nos abre Que estamos aquí en la puerta Oliver y yo Para ayudarte con los preparativos Que nos ha dicho Tu padre que vengamos Ok Les abro Dame un segundito Vale Ay, por Dios Que guapo ¿Te gusta? Oh, que guapa estás tú Por Dios Bueno, pues me hice otro peinadito No sé si me termina de convencer Si me gusta Pásenle Sí, te queda bien Te queda bien Y los pompones De los tacones Muy chulos, eh Muy bonito Ya sabes Muy bonito, muy bonito Me tardé un montón Eligiéndolo Pero me gustó mucho Se nota Se nota Que le has dedicado tiempo O no No como Oliver Que seguramente agarró la ropa Con los ojos cerrados Oliver ¿Te dices? Me gasté 9.998 dólares Que me dio tu padre Pues estafaron Pues yo me he gastado mucho menos Y mira que guapo voy ¿Pero no te ha dado 10.000 pavos Para que te vistas? A mí me ha dado 10.000 A mí no me ha dado ni un duro A todos los trabajadores Nos ha dado 10.000 hoy Ah, pues a mí Hostia A mí no me ha dado ni un duro Ah, pues A mí me ha dado eso Señor Lara A mí por qué no me ha dado 10.000 dólares Para vestirme Pásenle, por favor Venga Vale, vale ¿Cómo va la cosa? A ver, bueno Antes ¿En qué trabajan? Soy reportera En Marbella Media ¿En dónde? Ojo tu padre ¿En dónde? En M Noticias Ok, super Marbella Media En M Noticias Marbella Media Yo trabajo de becario De tu padre Ajá ¿En dónde? En Marbella Media Ok Oliver, ¿dónde trabajas? Oye, os pido perdón Que estaba gritando un poco En Marbella ¿En Marbella? ¿En Marbella? Ajá, sí, claro Yo tengo un trabajo en Marbella ¿En dónde trabajas? En Marbella Marbella Media En el periódico Ok, muy bien Bueno, voy a poner música ¿Es periódico? No, es que Oliver Lo llama el periódico Pero no un periódico No, mi amor Pero será de Oliver O algo, ¿eh? Estoy poniendo musiquita Ah, genial Vale Hola, ¿en dónde trabajas? Qué guapo va Yorel, ¿eh? Eh, gracias Creo que... ¿En dónde trabajas, nene? Te pregunto Madi, te está... O sea, Yorel Te está preguntando Madi, ¿dónde trabajas? Ah, es que... Pues en Marbella Media Eso sí Pero es que por lo que sea No la oigo Ah, sí, sí Ok, nenas ¿Dónde trabajas? Es que hay veces Que en este... Esto hay un poco De problema auditivo Salgo y entra Sí, sal y entra Sal y entra Gracias, nenas ¿En dónde? Ah, pero espera, a ver Pero tú no te crees De los crocs ni para... Dios mío Soy... Soy de repente un malote ¿Por qué hoy se ha despertado Antártel Pobedilla? Por esto, Pepo ¿Por qué lo he estado hablando ahora? Porque me estaba tatuando Todo esto Parece que tengo Un lunar gigante aquí, eh Tengo fimosis Pásale, pásale Pásale todos, porfa Gracias Qué conjuntas vais Como siempre Mari, pili, pili, mari Gracias, Mord Te has puesto para locaciones ¿Has visto? Me he cambiado todas las gafas Que me compré una graduada A ver Mira, gafas de solo graduadas En Marbella Media Ay, pues sí Te dan un poco de flow Otro rollito, ¿no? Me la estoy jugando un poco, pero ¿Dónde son los que hice? No he dicho nada, eh Que estás jugando Hijos de puta Me ha quedado muy chulo, eh Estoy muy contento Madre mía Si desaparezco Si desaparezco Quiero decir Hace mucho que no tengo ¿Pero por qué va a desaparecer? Que si desaparezco Os quiero mucho, ¿vale? Ah, vale Pero por qué vas a desaparecer Será culpa de Oliver Pero por qué va a desaparecer ¿Qué pasa? Que no vas a desaparecer, joder No sé yo Pero bueno, si desaparezco Os echaré menos Y será culpa de Oliver Siempre os quedará mi Gemi Pero que no he sido yo Que yo no he dicho nada Pero si estoy súper diferente Que me ha citado Para el camión cisterna Y al final no había camión cisterna Se ha quitado la culpa de Rosa Porque le ha dicho Maddy Que no le gusta Madre mía Qué fama estoy cogiendo Quiero salir a que me dé el aire Pero tengo miedo ¿Por qué? Yo te acompaño, Gemi Porque si no se prende Vamos, así no saben Eso es No saben a quién llevarse Juegan a la confusión Eso no vale Bueno, pues Es que, ¿cómo estáis? Por hambre Pues bien Aquí esperando, ¿no? Que sea lo de... Yo también tengo hambre ¿De esto? Sí Sí, yo también Esto te va a durar Yo no tengo hambre Tengo muchas preguntas Sí, es que se me ha pegado la sábana El despertador no me sonaba A mí me pasa cada día Es decir que yo y también O sea, he llegado a tiempo, pero... Pero te has reñido, señor Lara No, no sé Yo he llegado a tiempo ¿Pero a qué hora empezáis? Hay que estar siempre Sobre las ocho y medio por ahí Porque para las nueve Ah, eso es Es M.M. Noticias A las ocho Bueno, a las ocho, a las ocho Esperemos que sí Esto yo supongo que durará poco, sí Joder, que asqueroso sois, ¿no? Para un día que tenemos Un evento especial La doctora Zara Ha venido muy bien a arreglar, ¿no? Sí, bueno, por lo que sea Ahora mismo acabamos con coma etílico ¿Cómo con coma etílico? Yo no voy a beber Yo lo digo que va sin corbata Es Jorel Porque ellos me han obligado A ir con corbata Yo, pero es que tengo Un estilo propio Que Jorel tiene otro estilo, claro Y yo tengo mi estilo propio también Bueno, estilo, estilo, ¿no, Oliver? También te diré que... No tientes a la suerte Perdón, perdón Una bromilla, una bromilla Una bromilla He tenido muy poco tiempo Para preparármelo Dolió Ha dolido el tatuaje Pero al final Al principio no Pero al final ya estaba un poco cansado O sea, la gente que se hace Sesiones de cinco horas ¿Qué? ¿Cómo? Voy, 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 voy Adentro del local No quiero que nadie salga ¿Qué vas a hacer tú acaso, poverilla? Dormela a mí Tontino Yo se lo encuentro Pero intentad ayudarle Pero yo ya Salve a Madrid de un secuestro ¿Puedo salvar a Valentín de otro? Poverilla me encargo yo Ve al puto local Vale, vale, vale Quiero que nadie salga del karaoke, ¿ok? Coordinarlos a todos Es un dolor de cabeza a veces Así que nadie salga Y me encargaré yo De solucionar Eh, mi tatu es como el de Jorel Ah, vaya Pordito Gangas, gangas Tírame la copia ¿Dónde está mi comandante? ¿Qué has visto? Ponga uno Bueno, no sé Bueno, pues han secuestrado a Valentín Bueno, quiero ver Bueno, a mí hoy Hola, Sara, ¿qué tal? Me han secuestrado Me han atropellado Me han apuyalao Sara, qué elegante viene, ¿no? Podemos tomar bebidas Muchas gracias Muchas gracias, Valentín ¿Cómo que va? Un diablillo de esos Perdón, es que estaba pensando en Valentín ¿Me ha ido conmigo? Doctora, Sara, ¿puedo venir un momentillo? Eh, sí Eh, qué operación Uy, hola Buenas Uy, si mi sanga te ha puesto muy guapo, eh Muy bien, eh Eh, me duele verita Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Eh, muy bien Y lo agarré en la paca, eh Era usado Muy bien Doctora, Sara Sí, dime, Puedilla ¿Qué digo? ¿Qué tal con el señor Lara? Eh, bueno, pues la verdad es que la intervención ha salido muy bien, pero hoy creo que ha tenido un día complicado Está un poco disperso ¿Has sido una intervención de verdad o ha sido para hacer vuestras cositas en el hospital? No, no, no Puedilla, ha sido una intervención completamente real Y, vamos, estos datos nos van a ayudar un montón a vigilar la arritmia ventricular del señor Lara Ah, vale, vale, vale No, no, que, que Como ayer tuviste esta buena química y me dijiste que estaba súper enamorada de él, digo Ya, ya, ya Hombre, señor Lara, ¿qué tal? Aquí está su amada Venga Con Lara Presten atención un minuto Tenemos un pequeño inconveniente y es que Valentín en este momento está siendo capturado Ya sabemos cómo va esto en la ciudad Tardará unos minutos, tratarán de dar la información Baja un poco la música, Madi Que han secuestrado Valentín Que han secuestrado Valentín No, no, poco Yo no oigo nada, la verdad Ah, por, por, menos No acompañaba mucho Ya me extrañaba que no le hubiera dicho nada Entonces, hagamos una cosa Para no Vale, ahora sí oigo Pero ya le bajé, si quieres para la A ver ¿Habéis visto el tisto ese de una abuela que está en una camilla y hay una nieta bailando al lado? Lo he visto, me encanta, es mi tiktok favorito Ya, ya me lo podía imaginar yo que era tu tisto favorito Caballeros, simplemente para que todos estemos coordinados Haremos una espera de unos cuantos minutos Para que ya esté libre el señor Valentín ¿Vale? Lo siento, zorro, tío Ojalá hubiera entrado, Rey Mañana nos vemos A los que les cobró, era broma A los que les cobró, Madi no debería de cobrar Te quiero Era una broma, no le cobran a nadie ¿Alguien quiere más bebida y comida? No, no, yo estoy, yo estoy a tope ¿Cómo estás? Me encantó lo que hiciste Señor Lara ¿Qué? Te ayudo Es que no podemos hacer nada ¿Pero cómo que te he traicionado? Que yo no te he traicionado ¿Qué? Alguien ha traicionado A Maripili ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo que te van a matar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién hablas? Martina, ve adentro, por favor ¿Es Valentín? Es Valentín A ver Dilo en alto, para que lo sepan Que acabamos de tener sexo ¿Qué? ¿Con quién? Martina y Valentín acaban de follar ¿Qué? Martina, no, Maripili Maripili Ah, joder, que me están dando hostias Coño, decirlo de una puta vez A ver, Valentín, hagamos una cosa Le podrías decir a los imbéciles Que estás a punto de tener una entrega de premios Y que te dejen libre Te están escuchando Buenas tardes, caballeros Florentino Laracá Estamos a punto de llevar a cabo Una entrega de premios Si necesitamos de Valentín ¿Por qué no mueven su secuestro Para, no sé Una media hora o una hora? Que me quieren matar Porque ¿Qué tengo que decir? Maripili Te tienes que entregar Por si no me van a matar Yo soy más importante que tú Pero, Maripili No Vale Pero ¿Cómo que vale? Pero es que me da pena ¿Dónde la llevo, Maripili? Me da pena, me da pena ¿De dónde hay que entregarla? Me la ha tirado Que de verdad Maripili, dilo Martina, por favor Ve adentro Y deja que solucionemos esto Pero te vale Por favor Maripili Pon el altavoz Un minuto Dios No, que por favor Bueno, bueno, bueno No, yo le llamo como una moto Macuquilla Vale Y ahora yo le vine borracho ¿Qué le pasa? Que no esté borracho, joder Estoy un poco bachatado Quita el puto altavoz Que no oigo al señor Vale Maripili Te llevo yo Hay que ir a por él Pero corazón vio ¿Cómo vas a ir sola? Vale, voy contigo Voy contigo Voy contigo también ¿Conduzco yo? Voy a ir sola Voy con un bate Voy con un bate Señor Lara Vamos a por Valentín Quedaros aquí Por Dios Está diciendo el jefe Pobedilla Dime qué carajo Vas a ser tú Rescatar por segunda vez A una persona de un secuestro Le picho la rueda, jefe A ver, Pobedilla Quizá tuvimos un poco De suerte también Ah, sí Suerte de coger un helicóptero Tras Pasar toda La marbella entera Y llegar a un sitio Donde estaba Madrid Y recuperarla Es una forma de decir Les estoy pidiendo El favor De los que no estén Relacionados en este tema Entren adentro No es tan complicado Ya, pero es que me preocupo Por Valentín Claramente Ni siquiera Lo están buscando a él Es un tema Que Maripilli Deba de arreglar Y Valentín No es que sea un niño De 14 años Que no sepa Qué hacer en esta situación ¿Sabes cuántas veces Nos han secuestrado En 27 años? No tienes ni una idea Pobedilla Ya, ya Perdón, perdón ¿A dónde va el otro estúpido? Hay un rol preparado Gente Que poverilla no ha hecho nada Que simplemente está diciendo Que se preocupa por Valentín Hay un rol preparado Hay un rol preparado Juan está molesto en serio ¿Cómo va a estar Juan molesto en serio? Luis Por Dios Luis Por Dios El 4x4 ese Por ella ¿Qué? Vergüentas Caballeros Ya que nadie puede quedarse En el karaoke Creo que vamos a cancelar ¿Cómo? Sí, estamos dentro Acabo de ver A Pilimar Y salir también corriendo A ver, Luis No, no, no Yo te estaba hablando Con mi Jaime Que me ha abandonado Estoy aquí Que no te ha abandonado Que tengo que ir a por Valentín Luis Luis Con todo el cariño del mundo ¿Cómo piensas Que hay un rol preparado Si Juan de verdad Lo que parece Encontró un lugar bien perro Si Juan Lo que parece Es que está molesto Porque quería hacer El rol de los premios Lo que hay un rol preparado Es que de repente Han pillado a Valentín Unos secuestradores Y ese es el rol preparado Que tendría que haber ido Después seguramente Lo que pasa Es que le han pillado En el momento que no toca Ya está No me vas a creer Lo que acabo de ver ¿Te has visto? ¿Estáis todos bien? Mira Ya, ya Si mi sanga Si Si yo estaba Yo estaba aquí con Maddy ¿Con Maddy? ¿Es tu novia? Bueno Todavía no sé Si somos novios Pero Pero casi Yo diría que casi Que beliciano Ya me da Gracias, gracias Si mi sanga No, que bonito ¿Estás aquí con Maddy? Es de Es de Allá está Señor ¿Lara me ha hablado? Uy Nada Sigan disfrutando Del jacuzzi Es lo que parece No 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 Te conoce algo Te conoce algo Porque sabes que yo Soy macho derecho Estábamos hablando Estábamos simplemente hablando Vale Ven adentro Maddy ¿Qué pasa? Señor Lara está hablando Por la radio No, no, no Pero no sé por qué Se escucha así ¿Quién está hablando Por la radio? ¿Eh? ¿Yo? Señor Lara No Me parece que ha sido Cosa tuya Esto es tuya Ah, vale Ah, vale La entrega de premios Ahora viene Ahora viene Pero si lo de los secuestros Aquí en Marbella Yo ya me la voy a Que no lo sé Que Bueno, Valentín decía Que tenía que decir Tus M Que Que te había follado Valentín No sé Vale No sé quién es Si no estoy yo No digo tal cual Bueno, quizás Si te libra Oye El que El que Como a mi gemel Le pasé algo Yo voy avisando De que Ha estado Valentín Hombre, no, hombre Que le va a pasar Que no Pero Mari Pili A mi me han secuestrado Tres veces Yo soy Pili Mari Mari Pili es la que está haciendo Perdón, perdón Pili Mari Quería decir A mi me han secuestrado Tres veces Yo quiero otro de estos Si el premio a Lely No es mío Apuñalo a ti No, hombre El premio a Lely Sabes que va a ser Para el tiro Lara ¿No? Tú lo sabes, ¿no? No, hombre, no Lo sabes, John Que todo bien Paciente Por cierto, Yorel Sí Ya, me vas a poner a Mari Tío Me sorprende que sepa yo Más de rol Que alguna Bueno, claro Alguna gente igual No veis tanto rol O lo que sea Pero O sea, ¿cómo ha podido venir Mi amigo Luis? Es que ya se me ha quedado Tu nombre Luis, te pido perdón Pero Luis Diciéndome Hay un rol preparado Está creando el rol No sé qué Y está Está Tino aquí Sin hacer nada Hablando con Madi ¿Tino perderán algún premio? Yo creo que Tino perderán el premio A Al El No ¿Y qué te ha dicho? Nada, pues que Valentín le había tirado los trastos A mi chica Justo después de haberlo dejado ¿Sabes? ¿A tu chica? Sí, que era un cabrón Y no sé qué Pues es que Valentín me lo ha dicho a mí Y me ha dicho ¿Le puedo escribir un mensaje? Digo, sí, sí Valentín viene en camino Maripilien está bien Y ya iremos iniciando Por favor Todo el mundo en el karaoke adentro Pues perfecto Yo me estoy mamando Valentín es mi jefe No es mi amigo ¿Qué estás robando tú? Pero, pero ¿Y los que le han secuestrado Que son amigos tuyos? ¿Vime? Ah No, no, que va Es la loca de mi ex Ah, vale, vale Hay gente que tiene almorranas Hay gente que tiene Yo que sé Pérdidas de orina Y hay gente que tiene ex Ex que están locas Claro, claro, claro No, no, que no Ah, ah, ah Una cosa No, malentiendo Para dormir a lo mejor Gente, una pregunta Gente, quiero hacer una pregunta, ¿vale? ¿Creéis que Luis se estaba refiriendo A que los que están cagando el rol Son los secuestradores Porque el rol preparado Era el del karaoke? Respondan sí o no Luis, Luis Si tú y yo somos amigos De toda la vida Luis, Luis Te quiero Me alegra verte aquí Eres Eres el mejor Gracias por estar Gracias por estar aquí La verdad Te valoro a ti Más que a cualquiera de estas personas Que se están riendo de mí ahora mismo Te quiero, Luis Un beso, perdido De hecho Luis La L esta que me he puesto En el tatuaje Esta L Es por ti Luis Te quiero Si no me explicáis bien Si no me explicáis bien Yo no sé Yo no sé Claro Yo que sé Yo que sé Claro, ahora entiendo Digo, pero ¿por qué estoy cagando yo el rol? Si Pobedín ya está haciendo lo que él hace siempre Preocuparse por Valentín Vale, Valentín, ¿qué ha pasado? Oye, me han secuestrado Luego lo hablamos Vale, vale ¿Qué? Pero es que ya veo doble, pa Pero Jimmy Sanga Que te estás tomando una botella entera Veo dos igualitas ahí enfrente Mira Ah, no, no, no Estas son Maripili, Pili, Mari Uy, es Maripili ¿Cómo estás? Veo cuatro janelas Estoy... Estoy bien Sí, al final no he llegado a buscarle Ha robado un coche Ah, vale Entonces Mejor No ha llegado ni a ver a los secuestradores No, pero supongo que me llamará Vale Qué buena postura, Borch Gracias, Borch Luis es la copa Por mucho que pidas perdón Luis, te quiero Yo creo que De hecho, Luis Yo creo que se ha ido Bueno, de hecho No sé ni si se llamaba Luis Yo creo que era Luis Pero No sé si esa No, así lo es Ay, casi Solo hay que disfrutar Creo que sí se fue Claro, de repente Le ha caído una hostia a Luis Era Luis, ¿no? Y se ha ido por Luis Luis, te quiero Perdón Es que te he entendido mal Es que te he explicado mal Te disfruten de las bestias Eres grande, Luis Te queremos Luis, si aparece Seguro que alguien te regala una hostia No, es... O algo O te dice que te quiero Segunda llamada Segunda llamada Me da problemas Y como triste es Se puso triste Sí, sí, estamos preparadas aquí Estamos preparadas Que empiece ya Que el público se va El gran presentador De los premios Florentino Ya por tantísimos años El mejor La mejor persona De todo el mundo El más trabajador Con el mejor negocio La mejor empresa El más lindo El mejor papi El gran Tino Lara Gracias Gracias Tino Lara Gracias Tino ¿Qué tal? Tino Lara Tino 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 Lara Increíble Caballeros Tenemos que saber Que Somos Luises Florentino Es algo especial Porque no solamente Es la convocatoria Más importante De la empresa Sino que además Después de tres años De más de tres años De Marbella Media Estuvo inactivo Hoy por fin No solamente Estamos aquí Para celebrar Los premios Florentino Sino también Para celebrar Que Marbella Media Ha vuelto a sus orígenes Y estamos otra vez De regreso Primero Quiero agradecerles A cada uno de ustedes Por pertenecer A la plantilla De Marbella Media Y decirles Que esta noche No es solamente Una entrega de premios Sino también Una reunión de familia Que eso es Lo que esta empresa Debe de representar Para todos ustedes Más que decir Damas y caballeros Nos iremos Al primer premio De esta noche Un premio Que evidentemente No pasa desapercibido El primer premio De esta noche Es para dos personas Que llegaron A esta empresa Y que con su astucia Su inteligencia Su porte Y su buena vibra Han hecho de la empresa Un mejor lugar La foto Es nada más y nada menos Que la mejor Pili del año Vamos Que las nominadas Son Ah pero le vamos a dar A una y a otra ¿No? Que las nominadas Son Hay que dar a las dos Está feo esto Pues que le eché más ganas Maripili Ya pero me... No cerraste el local No cerraste el local Un momento Yo les acompaño A la puerta Por favor Me acompañan Claro 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 Sí Lleves a su niño Y a ti No ves nada Venga Acompáñenme Por peace Venga señor Van a volver Van a volver A secuestrarnos ¿Qué pasa loco? No te se oye Tu huevo No te se oye No te se oye No me has cerrado La puerta Ustedes tranquilos Y la ganadora A Pili del año No la otra nominada Estamos esperando Pobedilla Ah Tino Lara No gracias No 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 Vale Vale ya estamos listos Estoy haciendo la cortinilla Es como la de Voces de Marbella Como que se han llevado a Zara Esto es coña ¿no? Oye de verdad Es de esos los que me secuestraron El otro día Pero que empezaba ¿Qué pasa? Chimishanga Que acaban de secuestrar a Zara Retiro la maldición De este local de Boito Oye de verdad Valentino Se llevó a la señora Que la sacó Sí, sí Esto tiene que ser una broma De mal gusto Muy buen trabajo De seguridad También les digo Haremos una pausa Estoy Mira Perdón por lo que voy a decir Pero estoy hasta la polla De los secuestros En esta ciudad Yo estoy los cojones ya Ya me estoy quedando Ya está No entiendo No se puede Vas Es porque O sea tío De verdad No, no Ha dicho Ha dicho No Ah vale He dicho porque Es verdad Es verdad que Yorel Parece que Que eructa un poco Cuando dice ciertas palabras Oye ¿Cómo que eructa un poco? Joder O sea que digo Que parece Porque como Como hablas así grave Maldita Hola poesilla Hola Yorel No me hagas ¿Quieres Radicepso? ¿Quieres que te hable así? Me estoy poniendo un poquillo nervioso Yorel No puede ser ahora No, no, no No es nada homoerótico Para nada Que yo estoy súper a favor De la homosexualidad Pero De la homosexualidad De la bisexualidad De todas Veía una historia Yo ahí veía una historia ¿Una historia en qué sentido? Una historia Una historia de amistad ¿No? Y pasión Pasión amistosa Quiero decir Pasión Una historia de pasión No Amistad Y pasión amistosa Veía una Una Como Como una especie de relación de primos Oye Si Si, si Yo lo considero casi un primo A Yorel Normal Es que cuanto más primo Más me rimo Ala Pelimarí No te lo sabías Es que Si, si me lo sabía Pero no pensaba Que me lo fuera a decir ¿Qué pasa Maripil? Vamos a hacer el relevo Porque yo Voy a sentarme un momento Claro, como soy tan parecida Yo estoy Estando dormida O reveláis La una a la otra O sea O rele O rele O hacéis relevo Vamos A mí Dame un segundo Y ahora estamos las dos Que yo Voy a mirar una Yo me voy a fumar Un pincito Yo Yo creo que voy a empezar a fumar También te digo Mira, sabes que es lo peor De todo Que estamos en un bajo Me lo ha dado de uno Venga, vamos Por favor Y esta la polla Lo secuestro Me voy a fumar un cigarro Venga, palante No, 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 no Ya está, pobre Aquí Si era mentira No me lo iba a fumar ¿Alguien vio cuando se llevaron a Sara? No Eh, bueno Lo hemos visto Eh, chimichur Chimichanga La ha visto, creo Yo creo Yo creo que vi Muchachos Esto sí le Antes de dar inicio a esto Chimichangas y Oliver Estamos últimamente Ya hasta los huevos Una cosa Es cuando nos secuestra a alguien Con algún tipo de sentido Que quiera hablar Ya directamente Nos están tocando Los putos huevos A partir de ahora Código rojo Valentino Ni Maddie Ni yo Debemos de salir solos En ningún momento El resto de trabajadores Anden en patrulla No anden solos Sea el que sea ¿Ok? Hoy a Valentín Se lo llevaron Para preguntarle algo De quién sabe qué Sin ningún tipo de sentido Ya directamente Por eso Oliver Yo lo siento Pero a nosotros Nos vale verga tu ex A mí también Si le he bloqueado el teléfono Por lo mismo Entonces dile a estas personas Que no nos toquen los huevos O directamente Es que es un poco pesado De los secuestros Pero porque amanecieron decapitados ¿Entiendes? 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 Ahora se bajan de la tribuna Excepto Valentín Si quieres quedar Gracias Madre Quiero que me vuelvas a presentar Ok Yo voto a cortarle la cabeza ¿Eh? Tira Tira Llamada Estamos empezando Los premios Florentinos Super contento de estar aquí ¡Qué guapa la presentadora! En esta gran presentación Confirmo Vamos a presentar Al gran presentador Del premio Florentino Oficial Por años Y tres años Y tres años Él es un hombre Súper trabajador Súper lindo Súper buena onda Súper respetuoso Es el mejor trabajador De todo Marbella Media Y pues Es el gran Tino Lara Tino Lara Tino Venga Don Tino Tino Lara Gracias otra vez Gracias Tino Lara Tino Lara Gracias Gracias Venga Se los agradezco Tino Lara Vale Caballeros Como les mencionaba Tino Lara ¡Cállate poverilla! Gracias Como les comentaba Anteriormente Los premios Florentino No solamente ¡Cállate poverilla! No solamente es la celebración De unos premios Los cuales damos En esta empresa Sino también significan Algo muy importante Para esta noche Más importante del año Para cada uno De los presentes Los premios Florentino Buscan No solamente premiar A los grandes trabajadores Sino además Poverilla momento Los grandes talentos Por ende Y como ya había mencionado El primer premio de la noche Es la mejor pili del año Y las nominadas son Mari Pili Por ser una pili Un aplauso por favor ¡Olé! ¡Qué ilusión! Grande, grande ¿Cómo aplaudo? ¡Y Pili Mari por ser otra pili! ¡Otra aplauso por favor! ¡Yo voto por ella! ¡Qué ilusión! Y este premio Lo entregará Nada más Nada menos Que mis socios Yo todavía no me salía A aplaudir ¡Valentín! 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 ¡Vamos tío! Aunque tú sí fuese un case ven Que no tenga que ver nada Con que tuviste sexo Con una de ellas Hace menos de una hora Como se lo dé a Mari Pili Ya sabemos con quién ha follado ¿Ah? Pero es vía de la de todos Sí ¿Ah? ¿Pero habéis follado de verdad a Mari Pili? ¿Quién no? Dime ¿Quién ha ganado? ¿Ha sido de verdad? Te paso el sobre Coño El sobre El sobre Espero que casualmente No se haga ¡Bravo! ¡Vamos tío! ¡Dilbara! Del premio a la Pili del año Del Florentino La Pili del año Es 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 ¡Bravo! ¡Bravo! No, pobre Pili Mari No pasa nada Lo siento Pili Mari Otra vez vienen los putos secuestradores ¿Qué? Deja de secuestrar por favor tío Es un evento cerrado disculpen Es un evento cerrado amigos Cerrado Nos abren Queremos cantar No Luego, luego Está cerrado Está cerrado Me cago en la puta Hasta la polla Ya Si sé que es su rol Pero su rol interrumpe el resto de roles Entonces A ver Me refiero Si estuviéramos en normal Bien Pero estamos en un evento Haciendo una cosa Tío Quiero agradecerle Si yo a tope Si a mí me secuestraron Cuando iba a entrar a Marbella Perfecto Y yo hago su rol Y todo Pero hombre ahora A esta gente que está ahí fuera Que no sé quiénes son A mí me ha agradecido Que no me ha enterado ¿A quién? A mí A ti A tu madre también No Y a mí A Valentín A ti he visto Ah que no me había enterado Perdón No me había enterado A la propia madre Eres la mejor Maripilli A todos mis compañeros A eso no queda la espera A Jason Derulo Que siempre está ahí Siempre me ha apoyado Vale gracias Maripilli Ya te puedo sentar Espera Ahora he terminado A mi hermana ¿De qué nos parecemos Vale Sube Geme Sube Partimos el premio Muchas gracias Sí Perfecto En honor a la carrera de Twerk Qué bonito Qué bonito Un aplauso Bravo 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 Tino Lara Bien Y ahora vamos con el siguiente premio De esta noche Genial Tino Lara El siguiente premio de esta noche Es Al Al empleado con la mejor madre Y los nominados son Vaya Manuel Povedilla A ver quiénes son los nominados Por Mari Carmen Vaya Vaya Y el ganador Del premio Al empleado con la madre Más follable de todas Es Ay Dios mío A ver A ver quién gana Un aplauso por favor Vaya Grande 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 Ole yo Ole mi madre ¿Quieres agradecer a alguien Povedilla? Eh sí Povedilla Que increíble Les quiero agradecer este premio A mi madre Por ser una guarra ¿Qué? No O sea quiero decir Quiero decir En el sentido de que Si es la madre más follable Porque ha follado mucho Y ella siempre me lo ha dicho desde pequeño Que niño yo follo mucho Con todo el mundo Cuando te Tú a ti Me follé a siete Hasta luego Tino Lara Grande Grande Buenas palabras Para Don Tino Poved madre Poved madre Madi te iba a agradecer el premio de ti Pero es que un premio Por el que se haya follado mi madre Como que es medio raro Si me dan otra te lo agradezco Me hubiera gustado que me agradeceras Porque te follaron a tu madre Pero bueno Eh Y le quiero agradecer también a Madi Perdón Bájate Beba la madre Para ya hablé a Poved Se viene Se viene Ahora vamos con el empleado más guapo Este premio se da A la persona que no solo Nos roba las miradas Con su talento Sino también con su físico espectacular Yorel Yorel Con esa belleza que le caracteriza Con esa capacidad de enamorar Simplemente al decir hola Y los nominados A la categoría El empleado más guapo Va ganatino Yorel Vamos Yorel Martina Yorel 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 John Y el Tino Lara Ah bueno Ah increíble A ver A ver A ver A ver Es medio raro Que usted fiera un premio A usted mismo La academia De los premios florentino Y el ganador Ah El empleado más guapo Es Vamos Yorel 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 Vamos Yorel Gane Gane Guapo Que guapo que eres Guapo 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 Que hable Que hable Algo que quieras decirle a la gente Ah pues bueno Si si No me esperaba esta clase de premio Yo bueno Pues era un nini Y le agradezco mucho Se lo merece Se lo merece Se lo merece Se lo merece ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero Pero Bravo ¿Qué está pasando con esta gente? Bien 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 Oye papi Por cierto ¿Dónde quedó Sarita? ¿Cómo? Ah No lo sé Sara creo que tuvo que salir Vale Vamos con el siguiente ¿Cómo se llama la policía gente? Mejor cobertura informativa Ah increíble Los nominados son Florentino Lara Por su labor en MM Noticias y Voces de Marbella Las hermanas Pili Por 19 minutos con las Pili Bueno si no la ha puesto nadie Y Martina Por reportajes hechos en la calle Y El ganador a mejor cobertura informativa es No creo que vaya a darse un premio a sí mismo Florentino Lara Por su participación MM Noticias y Voces de Marbella Un aplauso por favor Ole ole Tino Lara Ole Tino Lara Pues por algo se da el jefe Pero ¿Cómo coño han hecho eso? Disculpa Estaba cerrada la puerta ¿Pero cómo habéis entrado? ¿Si estabas cerrado? A ver Baja la arma Baja la arma Baja la arma ¿Podéis salir por favor? No Que raro Si no han podido entrarte por eso Ya llegó la policía Yo la llamé Dilo, dilo Johnny Que pesado ¿Qué pasa? ¿Qué es esto tío? Ahí Ahora me siento sexy Este hombre que está ahí A ver Bueno, chequelo y dígame si tiene un arma o no Es su palabra contra la mía Bueno, levanten las manos Póngase contra la pared Hijo de puta Que no puede Póngase contra la pared, por favor Que vamos a mirar las putas cámaras ahora Usted está en establecimiento privado con la cara tapada Ha sido él, eh Ha sido el de verde Ha sido el de verde A ver ¿Quién es el dueño de esta mierda? De este local Eh, Maddy está aquí Yo soy la doña A ver, hola Mali, ¿me puedes Me puedes encender las cámaras a ver que te ha disparado? Ah, sí Creo que sí Pues Si me lo señas con el móvil aquí, ¿vale? Porque sé lo que va a pasar A ver Es que os van a disparar, eh Cuidado Enseño Métense, métense Mira, estás viendo La veo Ovidilla, dentro Ah, no, me he quedado aquí con Maddy Está disparando, ¿ya viste? Súper mala onda Ni siquiera estábamos haciendo nada más que nuestras cosas Pero ¿qué hacen? ¿Quién ha disparado? Ay, no, qué miedo Hay que meterte Te metete, te metete, te metete Te metete, te metete Llore, llore Que no podemos pasar, llore Te metete, te metete, te metete Llore, llore Que no podemos pasar ¿Qué no se llaman? ¿Qué no se llaman? Llore, loco Pero bueno No podía, joder ¿Pero qué hacen? Vamos a estar raro Le están deteniendo Y le disparan a Maddy por la puta cara Pilla la noticia Con el móvil Con el móvil, tía Te grabo yo Te amo Voy, voy, voy Vamos a esperar a que se lleven esta gente Pero muerto No es tanto Hay un conejo con cuchillo ¿Ves al conejo o soy yo? Que las caras me han dejado mal Hay un conejo con un cuchillo Ah, vale, vale Voces de Marbella Se las van a llevar a la poli Yo espero que sí Porque son unos pesados Todo el rato ahí Secuestrando gente ¿Qué es PG? Power Gaming Es como hacer algo Que no harías en la vida real En plan, por ejemplo Si un policía te está arrestando No le pegas un tiro A no ser que seas de repente El capo de la mafia O yo qué sé O entra a un bar Y de repente Romperlo todo O sea, es como No harías eso en la vida real Por la transmisión ¿Qué estamos haciendo? Bueno, dijimos que vino público Extra en vivo A los premios que no hubo Es pene gigante, correcto Yo tengo PG, gente Sí, y que maten A ver, Manny Quiero que hay un policía Código rojo Para mí En la fuga No, bueno, había policía en la puerta Claro, querés que... Hola, buenas tardes ¿Quieres entrar? No, pero mira cómo se lo dice Lo que no entiendo Es cómo abrieron la puerta Literalmente tenían seguros Y el premio A los peores secuestradores de la historia Es para toda esta gente Venga Muy seguramente Una de las personas Que viene enmascarada Trabaja para ti Revisa luego Quienes son las personas Que tienes contratadas Y veremos Investigaremos por parte de Marbella Media A quien tienes en esta fila Ay, Dios mío Perdón, lloré el pedo Pobrerilla Ya sé que me han dado el de guapo Pero no me desfigures Por favor Perdón, empapé Si yo ya he ganado el siguiente Ayuda Que yo no tengo llave No, además si estaba encerrado Por eso estaban ahí afuera Y no podían pasar Hasta que entró uno Mañana me voy a caer en todos Tino Lara Yo sé algunos Algunos de estos Me los he visto el otro día Ya sabes dónde No, no Estos fueron los que me secuestraron a mí Y me dijeron que querían información De la mosca Me sé las caras de varios Se quitaron las máscaras Cuando me estaban secuestrando Vamos a continuar Tino Lara Venid, venid Tenemos que haber puesto Lo de Como era la cancioncita Tino Lara Maddy Tino Lara Ertino, Ertino Ertino cojonudo Como Ertino No hay ninguno Maddy puedes reiniciar El Tino cojonudo Si me vuelves a presentar Otra vez Una vez más Pero Señora ¿Podemos quitar el premio De lo de follarse a mi madre? No, no sé Ya está dado Ah, vale Tal vez ganas Tú, Pili Mali Nuevamente Vamos otra vez Con esta tercera llamada Súper importante Porque les estoy por presentar El mejor presentador Gracias, Gabri Zorro, se te echa de menos, Rey El cariño del mundo Él es mi papi Colonia Calvin Klein Más trabajador Y pues el mejor reportero Zorro, explica bien el power gaming Aquí tienen al gran Tino Lara Tino Lara Es el Tino Lara Tino Don Tino Tino Lara Buenas, buenas Buenas Ale, para el siguiente premio de la noche Ya estoy hasta los putos huevos Vamos a anunciar Las mejores crocs de toda la compañía Y los dominados son Ahí está la cerveza Oliver Por sus crocs rojas Que no se quita nunca el desgraciado Y nadie más Porque nadie más usa crocs Y el ganador es el imbécil de Oliver Oye, yo traía crocs No Perdón, perdón, perdón Yo traía crocs el primer día, eh Estúpido, vamos Yo traía crocs el primer día Tengo que decir, eh Tú, tú Bueno, ya, pero podría haber estado nominado Ni que sea El siguiente premio de la noche Es un premio bastante importante Que tengo que decir Que año tras año Una persona Se ha llevado este premio Por más de 27 años El premio a continuación Es nada más y nada menos Que socio del año Y los nominados son José María Valentín Por ser socio y fundador De Marbella Media Junto a Florentino Laria Lara, perdón Che, ma Che, ma Che, ma Che, ma Che Perdón, perdón No, que era una bromilla Una bromilla De hecho, Valentín Y el ganador Es Es pa' amenizar un poco José María Valentín Por ser socio ¡Vamoo! ¡Valentín! 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 ¡Vete ya! Muchas, muchas gracias ¿Te gustaría decir algo? ¿De Valentín? ¡Habla! 27º de hecho Todos los años Todos los años Siento la misma emoción Jamás me arrepentiré De fundar la empresa Contigo Tino Eres mi mejor amigo Y eres mi hermano ¡Viva Valentín! ¡Viva! ¡Qué bien, señor Lara! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Corregir es de sabio Y ahora vamos al premio Mejor bigote del año Y los nominados son ¡Pesad que viviera aquí! ¡Qué grande! ¡Vamos, tío! ¡Vale! ¿Quién, quién? ¡Chimichanga! ¡Yo! ¡Florentina Lara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡BIGOTE! 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 Yo tuve un día bigote No me han nominado Pero bueno Y ahora vamos a un premio Que sin duda alguna Poca gente sería capaz De ganar Durante tanta trayectoria El premio Que sigue a continuación Es Mejor peinado Y las nominadas Y nominados Son Yorel Por su excelente peinado Bro, Yorel Las Pili Por sus extensiones Muy bien cuidadas Eh, yo tengo buen pelo Bueno, se lo va a dar Se lo va a dar Martina Y el ganador o ganadora Del premio a mejor peinado del año ¿Es? ¿Es? Eh, yo no lo sé Lo tendría que decir usted Martina Por su peinado de corazones ¡Olé, Martina! ¡Súper bien! ¿Es una guarra? ¿Cómo? ¿Tienes algo que le gusta? Le gusta la farra ¡Guarra! ¡Guarra! O sea, quiero decir Porque es un estilo único Que trato de llevar Y me alegra mucho Que lo hayáis tenido en cuenta Muchas gracias de corazón Como mis pollitos Te queda muy bien Te queda muy bien Gracias, Valentín Guarrote Sí, claro Pero mi premio Toma Increíble Valentín, no te agarres la picha Ay, gracias Tengo aquí otro premio, Martina Es un trofeo con forma de puño Por la fortaleza informativa Por favor, Valentín Ahora vamos con un premio Que no pasa desapercibido Un premio que sin duda alguna Para mucha gente Significará poco Pero para nosotros Que trabajamos en esta empresa Lo significa todo La siguiente categoría Es becario del año ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, qué nervio! Y los nominados son Manuel Pobedilla Por su operación como becario Uy, 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 uy Y José Lillo Por el día que reemplazó a Pobedilla ¿Qué? Perdón Y el ganador A becario del año Es Se lo va a llevar José Lillo José Lillo Por el día que reemplazó a Pobedilla Grande, José Lillo ¡Gracias! Pobre Pobre Ay, pobrecito ¿Pero por qué se lo da a Pobedilla? Perdón, igual era el momento, amor Sí, José Lillo Ven, anda Ven que te lleven brazos A mí, José Lillo No me cae bien Pobre, ánimo Yo creo que tú eres El mejor becario Me lo merecía yo, Madi Es el mejor Te lo merecía yo Sí, te lo merecías tú 100% Pero, tío, ¿delillo no sabe ni sumar? El de la madre ¿Por qué se ha sumado la madre? Hashtag huelga Hashtag huelga Hashtag huelga Quiero decirte algo ¿Qué? Quiero decir unas palabras Y presentar un premio Que me acabo de inventar ¿Cuál? La madre más follable, ¿dó? Que es histórica Creo que deberíamos de Tener un premio histórico ¿Y qué más histórico Que el premio Al mejor becario de la historia? Los nominados son Se lo va a llevar José Lillo Yo ya lo digo Becario sin nombre decapitado Y el ganador es El becario sin nombre decapitado ¡Noooo! 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 A ver, tengo que decir Que ese sí que se lo merece De decapitado Porque en paz descanse el pobre Así es Pero el de José Lillo Es una mierda A ver Yo lo único Es lo que voy a defender A José Lillo, pobre Y ya sabes que te adoro José Lillo es Es el tío más tonto De tomar bella Y eso que Sí, pero Bebió cerveza de ano Ah ¿Qué es eso? Bebió cerveza de ano Bebió cerveza de tu ano De ano de chusti De ano de chusti Estabais haciendo cosas sexuales En el trabajo Siguiente premio, caballeros No, no Lo hice las noticias La seguridad en Marbella Media Es primordial Incluso una necesidad Y por lo mismo Que hará un buen seguridad Es necesario Para cada uno de nosotros El premio A seguridad del año Será dado a continuación Y estos son los nominados ¡Ay, qué nervios! Oliver Por su participación como seguridad Desde hace ya varios días Y Chimichanga Porque lleva menos de 24 horas Trabajando de seguridad ¡Grande los dos! ¡Muy bien, gracias! Y el ganador del premio Seguridad del año es Chimichanga 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 Muchas gracias ¿Tienes ahí unas palabras? Ahora me entiendes, Oliver Todos ustedes están blindados, mijos No se preocupen Ese es tu hotelillo Ese es tu hotelillo Ese es tu hotelillo ¡Saca la palabra, Chimichanga! ¡Muestra tu arma! Pero tú eres un trepa, chaval Se la voy a enseñar Aquí está ¡Tú eres un puto trepa, eh! ¡Dispara, dispara! No, por favor No nos iramos Necesariamente ¡Ese no te voy a enseñar! ¡Eh! 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 ¡Qué chaval! Cajo la puta ¡A mí me vas a lo que me vayas a lo que me tira! ¡No te voy a enseñar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú son las peoratos que contratas! ¡Me cago en la puta! ¡Me vas! Oliver está despedido ¡Joder! Oliver, ¿qué te pasa? ¡Esto fue lo mismo que hizo con José Lillo! Reunión, faltan tres premios, iremos un segundo Está la policía fuera, señor No pasa nada, tenemos una doctora Sí, no se preocupen, que no cunda el pánico, ya le atiendo Háganle un CRP de esto Una PCR anal Jimmy Changa, no tendrás vida Necesito un poco de espacio para poder curar Jimmy Changa, no tendrás vida, pero ¿sabes lo que sí tiene? El cariño de toda esta gente No, un premio al mejor seguridad del año ¡Vamos! Gracias, gracias Perdóname, perdóname, me estás grabando hoy Totalmente A mí me están grabando igual O sea, literalmente es que estás haciendo retraso en retraso Y a mí no me engaña ¿Estás bien, papi? Y el premio ¿Sí? ¿Estás bien? Vale, perfecto Tino Lara Bueno, su voz en el Tino Lara Pobrilla, pobrilla, pobrilla Dime, dime Cuarta y la quinta costilla Eh... No se preocupe ¿Entró y salió o no? ¿Entrar aquí? Sí, 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 ya se encuentra bien No sé, sí Hazme un favor Disimulando, tienes que pedirme a Maddy que me esconda un segundo ¿Que te esconda? Sí Ah, sí, 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 le digo Bueno, quizás no la vida, pero de una herida ¿Es necesario llevárselo si no vamos a presentar cargos? Maddy ¿Pero por qué que ha pasado exactamente? No fue un arma Maddy, viene un momentillo, porfa Fui yo que se imitará un arma Pau, 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 pau Eh... Una cosa, Maddy ¿Qué pasa, Pue? Eh... Ayuda a... A Yorel a esconderse Que tiene una pistola Y nos quieren registrar a todos ¿Dónde está Yorel? Está aquí, está aquí Yorel, nos van a checar a todos, estás jodido Muchas gracias No te escucho, Yorel Uy, yo tampoco te escucho, Yorel Ay, me habló mi papá ¿Qué pasó? Ey Maddy Usted, el de la pañuelita de la cabeza, venga para afuera conmigo Disculpe, vamos a seguir en los premios Podría luego interrogarlo ¿Oficial? Quédate aquí, quédate aquí Vale, vamos a continuar, caballeros Faltan solamente tres premios y se pueden ir ¿Por qué se llevan al que fue disparado y no al que dispara? La policía, no entiendo nada Es que, es que antes... Claro, tú si me escuchas a mí Que antes no te escuchábamos Dino, Lara Sí, bueno, un poco impactada Si no hubiera sido por chimichangas, no sé si estaría aquí ahora mismo Están chicas de chimichangas porque trae arma Maddy, 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 escóndele la pipa a Yorel Yorel, dámela Oliver, nos ha emocionado tu pasión por los premios Florentino Así que has ganado el Florentino al apasionado del año ¡Gracias! 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 Que este premio no lo haya ganado Valentín Me raya Maddy, creo que la policía intenta entrar ¿Puedes, por favor, atenderla? ¡Gracias! 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 Vale Últimos dos premios Damas y caballeros Estos son los premios más importantes de toda la noche Y evidentemente debemos de prestar mucha atención Ya que son los de más renombre ¡Gracias! Número premio El primer premio Es nada menos Que al mejor Empleado del año. Y los nominados a mejor empleado del año son Yorel, por su labor como camarógrafo. ¡Ole, Yorel! Manuel Povedilla, por su labor como becario. No me lo esperaba. El Pipas, por su labor como camarógrafo. No está, no está. No se da el premio. Mohamed, por su labor como conductor. Mohamed se lo merece, aunque no esté. Y Florentino Lara, por su labor informativa, programa MM Noticias y Voces de Marbella. Raro, 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 raro. Qué feo que era el sello, eh. Y el ganador a mejor empleado del año es... Va a ganar el tiro ahora. Y el ganador a mejor empleado del año es... Florentino Lara. Florentino Lara. ¡Efectivamente! Por su labor informativa en el programa MM Noticias y Voces de Marbella. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Ni siquiera una puta nominación me parte la puta cara. ¡Bien! Que no esté nominado Valentín, raro. ¿A mí me da agua, por favor? Es el tiro, Lara. ¡Melisa! Y esta vez desde tu lado del charco es momento de ver el que es algo más importante que el premio anterior. Te extrañaba. Saludos a todo el chat hermoso. ¡Pérate, Melisa! Hacemos diez meses. Porque he dicho bien cuando he dicho mi lado del charco. Soy, eh... Xenobo. Xenobo. El premio Florentino del Año es el más grande honor que se puede dar en esta empresa y pocas personas lo han ganado aparte de mi persona el Tino Lara. No creo que lo vuelva a ganar el Tino Lara. A Florentino del Año. Bueno, antes diremos a los nominados, ¿no? Claro, claro. Estaría bien. Sí, claro. Sí, sí. Los nominados al premio Florentino del Año son José María Valentín por su labor en Marbella Media durante los últimos casi treinta años. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Florentino Lara por su labor y determinación a la hora de llevar a cabo un noticiero el cual informa a cada hogar del país. Y por último... Mojave por su labor como conductor de coches. ¡Grande, Moja! ¡Grande, Moja! ¡Grande, grande! ¡Por él y Moja! Y el tonto de la cámara que va siempre cargando una cámara de 25 kilos ¿no le dais un premio? ¿Y al que secuestraron el otro día por culpa del Tino Lara no le dais un premio? Perdón por haber... ¡El ganador! ¡Raro! Damas y caballeros lo daremos después de una breve pausa. ¡No, hombre, no! 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 Eh, Maddy, por favor, ¿me podrías dar algo de beber? Que me iban a hacer 15 minutos. Sí, claro, por supuesto. ¿Quieres con alcohol o sin alcohol? Eh, sin alcohol, que no sé si voy a tener que volver a la mano de otro. ¿Qué quieres? Plebellos, plebellos. Plebellos, yo me encargaré de presentar el siguiente premio. Vale. Decirle al soplapollas de Yorel que o he entrado le despido y al resto que esté fuera. Sí, Yorel tenía que salir y entrar para algo. Ah, ¿lo vas a presentar tú? Vale. Sí. Vale, vale, vale. Me voy preparando. Tino Lara. ¡Hacerme caso! Ok. El premio. Muchas gracias, Lari. A Florentino del año 2024 es para... Florentino Lara, por su labor y determinación en Marbella media. ¡Bravo! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Quiero que sepan... Merecido, merecido. No se lo esperaba nadie. Siempre la vocación y esta empresa vivirá por siempre hasta el día que yo me encuentre con Lari. ¡No ha ganado, monja! Me cago en la puta. Pobedilla ganó la madre follable del año. ¡Bravo, papi! ¡Bravo! ¡Norabuena! 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 Mil gracias a cada uno de nosotros por venir y recuerden que pueden seguir disfrutando de los cocteles que mi hija Madi tiene preparados para ustedes en el karaoke cántame. ¡Gracias! Y nos vemos el próximo año en los premios florentinos. ¡Gracias! ¡Norabuena, Morch! ¡Bravo! ¡Norabuena, Morch! ¡Hertino Lara ha ganado un premio florentino creado por Florentino Lara! ¡Descansa! ¡Raro! ¡Buenas noches a todo el mundo! ¡Buenas noches, Martina! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! Yo voy a salir a hacer una llamadita. ¡Perfecto! Se lo merecía Mohamed este premio. ¿Quién es Mohamed? Nuestro conductor de helicóptero. El mejor conductor de helicóptero de la Marbella. Y yo no me lo merecía. Y tú también, Valentín. ¡Un segundo! ¡Faltó un premio por entregar! ¡Ay, por fin, por fin, por fin! ¡Como sea también para ti! ¡Ya decía yo! ¡Vale, me toca, me toca, me toca! Hay un premio que casi, casi se me pasa desapercibido. Pero es imposible no mencionarlo. ¿Mirás? El premio a la mejor hija del año. ¿Ah? ¡Oh! ¡Bueno! Y las nominadas son... ¡Maldi, Maldi! ¡Por ser hija de Florentino Lara! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Guapa, guapa! Por ser hija de una señora Pili que es mayor que ellas. ¿Qué? ¡Grande! ¡Ah, sí, supongo! Señora Pili. Digo, Martina porque es hija de la madre de Martina. Y eso es bonito. ¡Grande! ¡Madi! 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 Y la ganadora al premio hija del año. ¡Ah! Me faltó un nominado más para el premio hija del año. Manuel Pobedilla también tiene una nominación. ¡Bravo, Pove! ¡Grande, Pobedilla! ¿Por qué? ¿Por qué? Y el ganador del premio a la mejor hija del año es... ¡Madi! ¡Madi! ¡Madeline Lara por ser la hija del empresario de la madre de Martina. ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué tal palo! ¡Está la astilla, coño! ¡Grande! ¡Madilara! ¡Ay, la verdad es que súper me imaginé que iba a ser yo porque soy una hija extraordinaria y la verdad es que no creo que ni Martina ni las pilas cerrar! ¡Esta es verdad! ¡Uy, he reiniciado la voz! No sé qué ha dicho. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Bueno... Necesito irme, por favor. ¿Me puedes abrir la puerta? El señor... El oficial me retiró mi pistola. ¿Cuál premio? ¿Cuál premio? Me retiró la pistola el oficial. Pues el premio del Florentino del Año. El Florentino del Año la ha ganado Florentino Lara. ¡Si se lo estoy diciendo a gente! Claro, Florentino Lara ha ganado el premio Florentino creado por Florentino Lara. Básicamente. ¿Sí? ¿Estoy despedido o no, jefe? No, no estás despedido. Gracias, jefe. Pero la próxima vez que te voy a dispararle a un empleado de Marbella Media me voy a enojar bastante y no solamente eso, sino que además la próxima vez que entre directamente alguien que trató de despedirnos ¿El mejor socio lo ha ganado Florentino? Y tú digas ¡Eh! ¿Qué? Hablando se arreglan las cosas. La próxima vez que nuestra vida esté en riesgo. Será yo, creo. ¿Entiendes? ¿Por qué intentas servir a todo el mundo como si fueran chamos? ¿Que todo el mundo venezolano o qué? Es que las cosas no son así, señor Lara. Vale. Ah, se la llegó a decir, ¿no? Me tengo que ir, caballeros. Eh, Sara, ¿vienes conmigo? Yo también tengo que ir. Pues ya, como dice Diosito, una fruta y se va a Jesucito. ¡Dámonos a dormir! Eh, señor Lara. Sí, pobedilla. ¿Qué era lo que me quería contar anoche? Que no me dio tiempo de llegar. Ah. Eh, dejaré a Sara y te veo en casa, ¿ok? Vale, vale. Bien. Eh, también te veo en casa a ti. Sí, yo me voy a ir ya. Vale. Bueno, quiero que estés para lo que le diríamos a pobedilla. Adiós, Valentín. Adiós, Sara. Le haré lo de ayer. Vamos para casa ahora, pobedilla. Te veo ahí. Sí, vamos para la casa, ¿no? ¿Cómo es mi coche? Vamos a un paseillo, si no. Me apetece dar un paseo. Vale. ¿Dónde vamos? Yo te llego. Adiós, Sarita. Bye, papi. Valentín, o la... Hace un buen trabajo. Te quedó increíble todo. Te amo, princesa. Ay, pobre. ¿Qué pasa, madre? Te felicito mucho por tu premio. A ver, no me ha gustado mucho el premio que me ha tocado, pero bueno. No te preocupes, luego te tocará tan bueno como el mío o como el de Valentín. ¿Verdad, tío? Ya, pero es que... Es que el becario del año Valentín hace un robo, ¿eh? Sí, un poco. Incluso aunque yo no trabajo ahí, lo sé. Claro, se la ha llevado el tonto del pueblo. A ver, José Lillo recibió un montón de balazos. Pero que eran balazos de mentira. Pero eran de mentira. A ver, vámonos. Vamos a dar un paseillo. Vale, vale. Madi, ¿tú qué vas a hacer? Madi. Madi, Lara. Guarda... Sorry, me hablabas, ¿verdad? Perdóname. Me quedé como medio dormida. ¿Qué digo? ¿Qué vas a hacer ahora? Que voy yo con Valentín a dar una vuelta. Que me van a contar algo tu padre y Valentín. Pues diviértense mucho y luego me cuentas, ¿sí? Vale, ¿tú vas a estar por aquí o te vas a dormir? Me voy a ir a dormir justo ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues descansa, ¿eh? Descansa, pobre. Me dio mucho gusto verte. A mí también. QM, con cuidadito. Sí, sí, sí. ¿Y qué se te parece, tío? Nada, yo me voy a irme con pobedilla ahora dando un paseo. Estaba esperando a ver si os pegarais un morreo o algo para impedirlo. Vale, tío, ¿Vas a impedirlo? ¿Vas a impedirnos? Sí. Nos impediste... Bueno, tú no. Eso fue John Motos. Claro, John Motos nos impidió ayer durante un minuto, ¿eh? A ver, impedir que no es que no lo hagamos. No entiendo. Impedir es que no lo hagáis. Vale, vale. Exacto. Bueno, ahora no lo haremos. Hola. Hostia, por fin, ché. ¿Qué pasa? Bueno, ahora que nos vamos se te oye. Está muy bien, Jorrel. Llevo desde mi premio que creo que por la emoción no podía ni hablar. Ay, pobrecito. Que tengan lindas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, Maddy. Maddy, te voy a molestar un momento. ¿Me devolvéis eso, por favor? Ah, claro. TQM, Maddy. TQM, todo. Hola, amor. Ay, que se van a pensar. Tino, Lara. Pero quién es una boda. No es una boda. Vamos, Valentín. Nosotros nos vamos a hacer un trío con su hermana. Anda, el perrillo de ayer. ¿Qué pasa, perro? Me preocupa que lo lleve alguien. No hace falta, no hace falta, chimichanga. Todo bien. Sí, todo bien. ¿Qué pasa, perro? No, es de una boda. ¿Pero cómo no va a ser una boda? No, 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 no. Tino, Lara. Pobre moja, que no ha ganado nada. No, gente. No había besos porque no va a haber besos todos los días. Alentí, va, bro. ¿Dónde vamos? Casa del Tino. Ah, me había dicho vamos de una vuelta. Yo pensaba que... No, quizá dar un paseo hasta casa del Tino. Ah, vale. Pero te has empeñado en sacar el coche y vuelvo al coche. No, no, si tenía yo el coche ahí. Ah, vale. Ah, pues ahora la aparcamos en el garaje y lo mandando a la casa. Como quieras. ¿Cómo hay dos días? Que yo he llegado muy tarde, que me he despertado tardecillo. Bien, bien, bien. A ver, que no me lo secuestro. Pero está bien. Pero ¿por qué te han secuestrado a ti hoy? Los secuestradores son un poquillo pesados, eh. Le ha tirado la caña a una chavala que era la novia, exnovia de un amigo. Pues si te tienen que... Pues es que yo no me acordaba, pero es verdad. Le pedí permiso. No, bueno, permiso. Le avisé a Oliver. A Oliver, sí. Sí, pero bueno, no sé. Si a ti te tuvieran que secuestrar cada vez que lias con alguien, Valentín, estaríamos todos los días recuperándote de secuestro. Te voy a vengar y se me han cagado. Pues eso es lo mismo que me secuestraron a mí, eh. Y me pidieron información de la mosca. Tú eres un inútil. Yo soy una celebridad en la ciudad. Ya, 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 ya. Una leyenda. Una verdadera leyenda. The legend. Valentín. Valentín. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que se piensa que como no estoy detrás de la cámara, como no soy el Tino Lara, que no soy igual. Valentín, tú eres... Que no valgo a nada. Tú eres... Que pero que no me escuche el señor Lara, más importante que el señor Lara. Bueno, lo dudo. Pero igualmente... Como mínimo, igual. Me desprecian. ¿Sabes? Esa gente, esa gente... Esa gente que no me lo encuentre yo por la calle. Claro. Que no me lo encuentre yo. Voy a explicar un par de cosillas. Que no me lo encuentre yo. Bueno, bueno, eso es por las malas. ¿Y qué va? Por las malas, ¿qué va a hacer? Ya lo veré. Si algo soy hipogedilla, es inteligente. Bueno, eres muy inteligente, de hecho. Muchas gracias. Hola, Alo. Hola, Alo. ¿Te ha gustado el outfit que me ha hecho hoy? Sí, está bien. Ha estado fero de no darme el premio al mejor becario. Yo no lo decido, eso es cosa de ti. ¿Te ha molestado que a ti no cede a él mismo el premio? No te lo dé a ti. No, a ver, me molestaba al principio cuando no entendía muy bien de que iba la película. Pero, joder, después de 27 años, tú comprenderás. Claro, ya sabes que él es el... Para él es importante. El protagonista ya está, ¿no? Para él es importante. A ver, sí, yo nunca he necesitado aprobación de nadie, ni de las cámaras, ni del público, ni de absolutamente nadie. Por eso yo estoy detrás y él delante. Y no sé que tiene un problema bastante grande con eso. Necesita la aceptación del público. Y a veces subirle el ego. ¿Y cómo le subes el ego a una persona que tiene completamente el ego subido? Con unos premios. O sea que ha hecho los premios exclusivamente para subirse el ego a él mismo. Sí, bueno, algunos los maquilla. Pero normalmente es subirse el ego, sí. Hubo un año que los ganó todos. Y había algunos que se contradecían. ¿Incluso el de madre más follable? Sí. ¿Y se lo dio a él mismo? Sí. Mira que, mira que es egocéntrico, eh. Hasta se da un premio que es negativo. Valentín, ¿cómo me ves con Madi? Bueno. Madi es que es un poco putón. Entonces... Hombre, no digas eso. Es tu sobrina. Bueno, vale. Madi es un poco... Le gusta el coqueteo, le gusta el coqueteo, si yo eso lo he notado. Sí, sí. Pero bueno. La cosa es que... Te tienes que poner un poco las pilas, ¿sabes? Y que te vea con más garra, un poco más... ¿Sabes? Más macho. ¿Qué le hago? ¿Cuándo la vea o cómo? No. Madi. Seas un poco más malote, ¿sabes? Que le des un poco más de caña. Porque si no, se te van a pasar por... Te van a pasar por el lado, cualquier pringado. ¿Y eso cómo lo hago? Si hasta yo he disfrazado de John Motto en un cinco segundos se me ponía a intentar riegar delante de ti. Hasta que se dio cuenta de que era yo su tío. ¿Y si me disfrazo de John Motto? O sea, de Mike Motto. Bueno, puede ser. Pero entonces vas a tener un problema. Va a ser como Spiderman y Mary Jane. Pero eso sería increíble. ¿Puedo ser Spiderman? Y en otra parte, tú piensas que povería... ¿Y el señor Lara se parece a JJ Jameson? Claro. Mary Jane se enrolló con Spiderman y con Peter Parker. Entonces Peter Parker sabe que le hubiera puesto los cuernos... O sea, ya no sabía quién era Spiderman. ¿Me explico? Le puso los cuernos, técnicamente. Ah, ¿verdad? Joder. Vale. Le metió un morreo a él. O sea, estaban de pareja y tal y de repente le metió un morreo a Spiderman así por la puta cara por la calle. Imagínate lo que habrá pensado en ese momento Spiderman. En plan de hostia. No, no, no. Claro, totalmente, claro. Si se lo hace, vale. Si yo soy Spiderman y tal pero igual si cualquiera pringado por la calle y en plan de oye nos enrollamos y tal. Sí, sí, de una, no sé qué y tal. No, no, no. Es que lo de Mary Jane Estela, yo no lo había pensado. Oye, pero Mary Jane... Tú no tienes mente de tiburón como yo. Ya, ya, ya. Yo me he apuntado al curso del Yados. Ah, sí, a ver. ¿A Varpy? No. Ah. Vale, no, no me he apuntado. Ah, me ha engañado. He intentado copiarle el sistema y a lo mejor me hago yo también algún corsío de esos. Hay dinero ahí. Habría que sacar un curso de eso, eh. Yo te puedo hacer la página web. Ya. Bueno, no se diseña página web, pero... Sáquela eso primero, antes de dar curso. Bueno, la cosa es... Tú en el momento en el que Maddy se te ponga melosa, a veces que vas a tener que no dárselo, ¿sabes? Vale, vale, entiendo. No tira ya floja, porque si lo tiene todo conseguido, al final a Maddy lo que le gusta mucho es el reto, al principio, ¿sabes? Vale, 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 entiendo. O sea, si un día me llamas yo le digo no quiero quedar contigo, ¿no? No, pero finge, en plan de sí, sí, luego si lo quedamos y tal, es que estoy liado, ¿sabes? Vale, vale, vale. Oye, qué guapa estás y tal. No más que yo, pero estás guapa. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Luego se la metes, boludo. ¿La camó? No, no. Ya me entiendes. Soy un poco malote. Pero es que a mí no me sale lo de ese malote, pero bueno. Bueno, pues entonces a lo mejor lo que pasa es que Maddy se tira a Carlos Gambino, se tira a... Vale, vale, voy a hacer malote, voy a hacer malote, voy a hacer malote. Se tira a... Yo qué sé, a tu padre, a lo mejor. No, no, no. Bueno, a mi padre. No lo... No sabemos de taza, que tampoco. Pues a lo mejor lo encuentro y se lo folla. Solo por joderte, pobeía. Por huevón. Pero y... Vale, ¿por qué le hago? El próximo día le hago ¡Rrrr, Maddy! No tengo ganas de quedar contigo. No. A ver, pobeía. Es imposible darte a ti consejo. A ver, ¿tú cómo harías entonces? Yo a veces pasaría un poco de ello. ¿Le hago ghosting? No. Las mujeres son muy complicadas, pobeía. Sí que son. A mi Maddy, a veces no la entiendo. A Maddy le gusta gustar. Yo hay veces que preferiría ni escucharla, la verdad. Tiene un tono de voz. Cuando se pone a hablar, que si... Eh, papi. Es que... Dios mío, no es que no lo quiero ni... Papi. ¿Dónde has estado? Hashtag glamour. Bueno, pues eso. Más o menos, ¿no? Claro. Complicada. Complicada. Tienes una tarea muy difícil. Es muy complicada, pero... Pero a mí me gusta mucho. Tienes que hacerlo tú, porque si no... Maddy va a acabar con algún Carlos Gambino de la vida. No, no, no. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Ah, yo he dormido con ella otra vez. Muy bien. Enhorabuena, Craig. Gracias. Ven. Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres poner algo en la tele? Voy. Voy. Vale. Ay, me lo voy a dar. Ve'n... ¿Qué episodio es? El 86 ¿Qué? Hola, señor Lara Yo le puse un comentario Hola, Tino Hola, señor Lara ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Voy Te noto el tono como triste Estoy bien No te la has tirado, ¿verdad? Estoy bien ¿Me voy a comprar un piso? No, evidentemente no, estúpido Esa es tu habitación nueva ¿Qué? Esa es tu habitación nueva Ya, era como un que de que me sorprendo, Valentín Repito, ¿vale? ¿Qué? ¿No voy a tener que dormir en el sofá más? No Ay, de verdad ¿Puedo dar un abrazo? No Vale A ver ¡Qué bonita! ¿Qué tiene? Es verdad que huele un poquillo de peste Pero Ay Ay, me ha dejado aquí, Valentín, el libro Especialmente fuerte Es porque el perro tenía cirrosis Eh, sí Ah ¿Me habéis dado la habitación del perro? No, 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 no No Él entraba ahí y me daba ahí De vez en cuando Y porque había Había restos de pienso en el suelo, ¿eh? De comida de perro Esto es nuevo No creo que sea comida de perro ¿Y qué crees que sea? No quiero responder esa pregunta Porque la respuesta puede ser perturbadora Disfruta de tu habitación, pobedilla Nos vemos mañana Gracias, papis Os quiero Valentín, ¿me acompañas a la oficina un minuto? Vamos Se está peleando con la radio Perdón Perdón, perdón, era yo Sí Perdón 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 No, 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 no. Esto es simple En el espejo del baño Pero no tiene baño En la habitación de pobedilla Pero Mi nueva caza Caza de papis Envíase la a Maddy No, porque ya le he mandado otra, ¿no? ¿Dónde le he mandado? Si ahí se ve que estoy sin camiseta Me va a preguntar por qué estoy sin camiseta Que si estaba con alguien Siento cosas de hombre ¿Sentís cosas de hombre y de mujer? A Mimi A Mimi o no a Mimi Es que claro Ahora mismo a Mimi Se me hace raro cerrar Llevando dos horas cuarenta y ocho de stream, eh Pero, pero Voy a cerrar, gente Porque el primer día que voy a cerrar pronto Y puedo descansar un poquito la voz Voy a escuchar a Tino y Valentín No, no, no No han ido ellos Pues que vayan ellos Grande Grande Yorel con el rey de hito Te digo Yorel porque Yornu Decir tu nombre es muy complicado Yornu Es muy complicado Yorel Gracias por el rey de hito Gente Ir a seguir a Yorel Para los que venís de Yorel Me he hecho el tatu de Yorel IRL, mirad Me he hecho el tatu de Yorel Pero Pero en la vida real Eh Otras diez horas No, no, no Diez horas no Me hago un pijama, gente La verdad es que No tengo ganas de irme todavía Pero Pero voy a aprovechar Para irme hoy temprano Pero voy a Eh Para los que venís de Yorel Mirad mi nueva habitación En casa de Tino Es la habitación Que tenía el perro Pero bueno Ayer fue diecinueve minutos de stream No fue diecinueve minutos de stream Hijos de puta Hijos de puta A ver A ver Uy Había un pijama Habrá pijama Supongo, ¿no? A ver Tino Lara Lo que pueda O sea A ver Habrá camiseta de pijama Uy Mira Esto es bastante de pijama Lo único que No, espérate Me voy a poner Camiseta 15 Y ahora esto aquí Pim, 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 pim Tino Lara Guarda su voz en el agua Tino Lara Tino Lara Guarda su voz en el agua Esto es bastante pijama No Es raro de pijama esto Tengo habitación y todo Estoy a full Estoy a full De pijama no hay nada O sea, pijama, pijama Es que claro Gente, mi pijama es una camiseta normal Esto está guay para pijama, ¿eh? Es que mi pijama es un poco esto Una camiseta normal Ah, mira, mira Esta, 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 esta Esta, esta, esta Tino Lara A ver Tiene que haber un esto Sin guantes Que se le quede bien No Esto Vale Esto Uy, bip, bip, bip Ayer no sé Que si no, no lo veo Me pasa igual con todos Ahí Vale Pantalón Ah, gente ¿Queréis que os ponga la música hoy? Ahora que no está nadie Volvemos ¿Sabéis que llevo todo el puto día? Escuchando a los Jonas Brothers Y a One Direction O sea, ayer el stream me marcó Para volver a escucharlos Finalmente un cuartito para el nene Nomás le limpia un poco Y tal vez le pone perfume Y ya está Listísimo Ya tiene cuarto Gracias, Mariano Ya tiene cuarto, coño Jorno Stinger y Dilla Bueno, es que a ver Ahí hay cosas, ¿no? Ahí hay cosas, ¿no? Algo puede pasar, ¿eh? Yo Yo En un futuro En el que Maddie se vaya con otro Se podría acercar A un Llorelilla O sea, un Lloredilla Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo Ya veremos, ya veremos Ya veremos One Direction Una dirección This is One Direction Lloredilla Mola Ya veremos Cuando lo lleve a entrenar Los dos sudaditos Cuidado Uy, qué buen bíceps tiene No, Llorel Qué buen bíceps tiene Llorel, ¿no? De repente, ¿no? Uf, esto es god Esto es god Everyone else but you Baby, you light on my world Not nobody else It's hard to tell You don't know Buen outfit, ¿eh? Outfit total De casa Pijama Pijama Pijamón 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 I can't believe You don't know No, le tengo que quitar El accesorio Del reloj Jumping it up Hostia Pijamón Es raro, ¿no? Pijamón Es medio raro, ¿no? Realmente Ahora que lo pienso Es como una pija gigante ¿No? O un Digimon Pija ¿No? Un Digimon Pene ¿No? Lo pienso ¿No? Te lo pienso Y eso ¿No? 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 No, pero ayer O sea, ayer lo bien que quedó esto Atención Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Me asusta saber que hace cuando lo está currando Voy a hacer una cosa, ¿vale? Para los de YouTube, aquí acaba el capítulo Adiós